El Destape Una radio de política y de humor El Destape Radio informa que el programa de hoy contiene c***as, c***as y c***as El Destape Radio informa que el programa de hoy contiene c***as, c***as De 10 a 12 de la noche, Tamara Kinderman, Matsurama y vos hacen Sharao Buena noche Buena noche Buena noche Hola Calurosas noches Ay, estoy harto Ah, ah Solo se trata de vivir, esa es la historia, dijo la canción ¿Cuál era esa canción? No sé, una de Lali me parece que es Estamos quejosos directamente ¿Qué? Hay alguien que esté en este momento diciendo Prefiero no ser rico pero que a esta temperatura No 29 grados ¿Qué en lugares donde promedio? Las pelusas Hacen como 32 grados ¿What now? Lo sé porque lo sentí en mi piel y aparte porque lo busqué La sensación térmica es de 32 grados en este momento ¿32? No, acá, acá está súper fresh Siendo las 10 de la noche de primero de marzo, segundo de marzo No se puede vivir Así no se puede vivir Estamos... ¿Por qué antes de la existencia de los aires O que eran más comunes, antes no eran tan comunes Los aires acondicionados ¿Cómo hacíamos? Me preguntaba exactamente ¿Cómo viajábamos en el... Lo que sea, en el colectivo En el tren sin aire acondicionado Que todavía hay algunos colectivos sin aire Un par Y era medio como una especie de cosplay del video de Slave for You de Britney Todo el tiempo ¿No? Sí Como todos medio aceitados Sí, con el ventilador gigante como el ventilador apocalíptico Me acuerdo en los albores de mi existencia aquí en la ciudad de Buenos Aires Cuando yo me tomaba dos subtes para ir a trabajar Me acuerdo que yo en ese momento iba a trabajar de bermudas, hojotas y remera Y me venía quejando por teléfono con un amigo Diciéndole que estaba muriéndome de calor, no sé qué Y cuando corto con mi amigo El tipo que estaba al lado mío, todo entrajecidísimo Me dice, vos no tenés idea de lo que estás diciendo Vos no tenés idea de lo que estás diciendo Y ahora lo sabemos Y yo le dije Si te sirve de consuelo Estar vestido así Igual no es suficiente Claro Necesitas más, necesitas sacar de la piel Como el video de Robbie Williams Total, 100% Todo es como un video Gran época de los videos Realmente Slay For You, Robbie Williams, Rock DJ Todos tenían calor en los 90 aparentemente No había un video de qué fresco que está Nadie se abrigaba Nadie se abrigaba Una estriptiza a la inversa tal vez O ese de Cristina Aguilera también Que era como, estamos todos sucios Dirty Ay, pará En qué Hay una serie argentina Que creo que es por ahora Hay en el que Charo López Sí Ah, sí, es esa Que Char López hace un personaje Que hace Como es medio como artista No sé qué Y su propuesta es hacer un striptease A la inversa Se viste Y se va Tiene como un enterito de beige Que parece un falso desnudo Y se va vistiendo Y bueno, hay todo un conflicto Es buenísimo Está en YouTube Búsquenla si no la vieron Para mí es mejor que Friends Y otras series Así que digas La mejor serie ¿Cuál es la mejor comedia para vos del mundo? Uf, me pones en un aprieto Eh Grande pa Ah, uh Para mí la mejor serie de comedia Tiene que ser Arrested Development Bueno, es mejor Da Bueno Espera que estaba dispuesto a decirlo Renuncio A partir de cualquier cosa que vas a decir Y a decir que es mejor Y bueno, está bien Hay que defender Hay que defender las ideas ¿Arrested te parece de las mejores? Sí Es muy buena Pero me pusiste en un aprieto Y cuando me aprietan Chillo Así que no, no sé, no sé Pero sí tiene O sea, es la única que puedo Mentira, yo miro todo mil veces Sí Miro mil veces Arrested Miro mil veces Community Extras la vi un trillón de veces Son todas como Todas las cosas que me gustan Y me dan confort Las veo Muchas veces Mirá Por años Por ahora la viste Por ahora no Es excelente Bueno Tiene grandes momentos La voy a agregar Tiene unos momentos muy alucinantes Especialmente los Creo que es el hijo de Fanego Es el actor de pelo largo Que aparece en algún capítulo No sé, es excelente Véanla Listo Es excelente Ok, entiendo Entiendo Y está para ver en YouTube además Es tipo Eso es bueno Es rápido de ver En un mundo en el que hay que alquilar todo de nuevo Claro ¿Viste eso? Ahora volvieron a tipo alquilar ¿Para qué pagás una plataforma Si te dicen Puedes alquilar la película? Vos te estás drogado Pero además es como que estamos volviendo a Hoy lo más cómodo que podría suceder Es algo que nucleé todas las plataformas en un solo lugar Para mí está llegando O sea ¡El cable! ¡Oh! Claro Y si no tengo que elegir Y en vez de tener que elegir Yo las cosas que quiero ver Las dan a una hora en específico Sería excelente Si tan solo se estrenara una sola cosa a la vez Sí Estamos volviendo Yendo para atrás Claro Estamos yendo para atrás en la historia ¡Ay! Excelente Y no está tan mal Es que estuvo tan bien ese invento Que obviamente vamos a volver a pisar ese palito El palito de la tele El palito de la tele, obviamente ¿Esto la gente la está viendo en la tele o en la compu o en el celu? Podríamos hacer un porcentaje Yo creo que más gente lo está viendo en la compu La compu es la nueva tele ¿Tipo están en el baño con la compu encima? No tiene la tele Tiene el monitor y ya Y tipo estás ahí Ya murió la tele Esto en este momento está en la tele En mi casa Y el gato está durmiendo enfrente ¿A lo dejaste prendido? ¡Ah, mi vida! De repente llego y está todo el televisor arañado en el piso Digo, ¡ay! ¿Por qué lo llamé? Puede ser, ¿eh? Sí Chiquito Chiquito, mi vida ¿Qué le pasará viéndome en la tele? Nada, así no le importa Es verdad, no le importa No le importa cuando estoy ahí No le importa cuando estoy en la tele Y eso que tu gato te da bastante bola O sea, es como una relación bastante cercana Sí, viene y me arranca como diciendo Che, ¿estás bien? Que estás acá sentado hace ocho horas Sí, estoy editando Mentira Estás editando nada Dame de comer Mi vida Le mandamos un besito Si está mirando entonces Hacele su ruido favorito o algo así Vení, vení Ay Tita ¿Vendrán otros gatos? Es como el Ok Google O el Hey Siri Sí, o el Alexa O alguno de esos Ah, de repente le prendimos todos los aparatos a todo el mundo Perdón Ok Google, formatea todos los aparatos Ok Google, apaga las luces Todo el mundo ¿Qué carajo está pasando en esta casa? Escuchá, en tu casa Sí Con el calor Sí ¿Cómo la llevas? Al aire prendido desde octubre ¿Qué eso te iba a decir? ¿No habías dicho que no encontrabas más el control remoto? Sí, no sé dónde está Ajá Y who cares además Está demasiado alto como para pagarlo con un palo, ¿no? Lo voy a decir Ya sé lo que voy a hacer Cuando termine el verano Sí Voy a meter un palo entre el cable y la pared Y voy a hacer palanca para que se desenchufe Creo Bueno, esa es la forma de apagarlo Según las instrucciones Claro Alguien me dijo que el aire hay que ponerlo en 17 No, era No, en 20 y pico hay que ponerlo Hay que ponerlo en 24 Pero alguien después me dijo No, el aire hay que ponerlo en 17 Porque en 24 se prende y se apaga Pero dije Eh, sí es la gracia Para que no gaste todo el tiempo de energía Si lo pones en 17 además es una heladera Claro Eh, además mi aire funciona bien Por suerte y por ahora Tiene freón Tiene un año Viste que lo que tienen adentro es freón Freón Sí Es un gas de aire acondicionado Es esas cosas que dentro de 20 años Un posteo de BuzzFeed No vamos a enterar que te hace concha Sí, sí, el freón da cáncer de Canas Sí, sí Da canas en la barba Increíble Lo sabía ¿No traes? Veía una foto mía del 2019 Y no tenía canas en la barba Es cierto 2019 Eso fue hace poco O sea, es como si yo de acá me fuera a mi casa Y estuviera Todo el día ¿O qué hago? ¿Te raspás con la piedra pome? ¿Qué haces? Tengo dos almohadas de piedra pome y duermo así Bueno, viste que si dormís de un costado O sea, casi todos dormimos de costado Excepto yo que duermo como una momia O un vampiro Lo que uno quiera Ok ¿Así dormís? Y ese es el secreto de mi eterna juventud Es que para, pero hay una pose para dormir panza arriba Que es alucinante ¿Cuál? Que es la gran maladona Que es Ah, almohada, almohada No, ah, no Bueno, sí, claro Que tus axilas mismas sostengan tus manos así Sí Es excelente, incómoda Está hecho para eso Yo igual ahora descubrí una nueva Mi nueva pose de dormir es Estiro los brazos hacia arriba Y trabo las manos entre la pared y el colchón Sí, es clave Es como una especie de cama asado masoquista Sí Como, tiren mis corceles Es que enganchar pedazos No sé si todo el mundo lo hace Pero ahora que lo haces vos Me decís de que lo haces Yo también engancho pedazos de Oyo está mucho ¿Por qué? ¿En qué? ¿Pero tipo panza abajo o de costado? No, panza de costado Lo que sea es como que No sé qué hacer con los brazos Se tiene que volver al núcleo, ¿entendés? Y no se me duerme Porque otra si está de dormir con un brazo para arriba Y es el brazo bufanda Claro Que te despertás y está muerto Pero esas no están tan monas Dicen que no están tan monas Lo único que dicen que está bien Es dormir boca para arriba Pero si dormís para el costado Con la cabeza para el costado Vos sabés que se te Tipo, se te puede como arrugar Una sola parte de la cara Y pasa que si dormís toda la noche de costado Claro El peso hace como Exacto Entonces quedás todo como Todo picaseado ¿Entendés? Picaseado Sí Pero es tan cómodo Ah, qué lindo dormir Qué lindo estar tumbadito Igual Tengo una facilidad muy zarpada para dormir Me acuerdo en épocas de viajar temprano a trabajar Estoy teniendo mucho flashback de trabajar De cuando trabajaba Y me acuerdo que viajaba En mi vida Es mi vida Me levantaba muy temprano para ir a trabajar Y lo que hacía era Me tocaba casi siempre viajar parado Entonces yo lo que hacía era Me agarraba del coso Pero me agarraba pasando la mano por adentro del anillo Sí Entonces eso me trababa Y yo con la mano trabada en eso Trababa mi cabeza en el brazo Y dormía parado No, no puede ser que durmieras en serio Entrabas Sí Porque el ángulo hacía No, soñaste haciendo eso No No, me dormía Me dormía en una especie de sueño muy ligero Pero me descansaba Impresionante Impresionante Eso es un talento Yo nunca pude El miedo siempre era Que se me venzan las piernas Y caer de lleno al piso Y que se te disloque el hombro Claro Que quede el brazo colgando ahí Demasiado enganchado Puede ser Ay, pero que lindo es dormir Igual yo tengo mucha facilidad para dormir En cualquier lado Sí Yo pensé que siempre fue como mi Mi gran cualidad Como mi superpoder Dormirme en cualquier lugar Pero nunca pude hacer esa La de dormir en En transporte público sí Y también las mejores siestas del mundo Son las siestas de consultorio Por ejemplo Porque se genera todo como un sonido De Más el sonido del teléfono Si estás en el dentista decís vos No, en dentista no se puede dormir Tienes que ser ginecóloga Ay, no voy No sé Lo que quieras Pero no el torno El torno no Voy a decir que saco un turno Y voy a dormir la siesta ahí Sin tener el turno Más vale Son de esos turnos Por orden de llegada Que sacás turno Pero es por orden de llegada Y te metés una siesta de 20 minutos Que te renuevan la vida Padre En serio te digo Porque aparte quedás Fijate que adoptás la postura En Maradona Flic Quedás ahí todo Con la cabeza en la pared Ah, se duerme de bien en los consultorios Qué placer Y además tipo Lo bueno de ir a solamente A dormir la siesta No al turno en sí No Tipo cuando toca tu turno Decís No, no, ya está Yo ni me acuerdo que me dolía Te vas Primero pasás a valores más De tu obra social Y segundo Que está buenísimo Porque estás ahí De repente la persona Que está esperando después Vos dices Oh, faltan dos personas No Yo vine a dormir nada más Como ir al cine A mí ir al cine Y ir a dormir me encanta Con la peli Sí Es un placer Mis amigos se ríen Porque yo tengo unos amigos Con los que fui a ver Todas las películas De Transformers Las Morphers Que vas a decir No, esa me encantaría Verla del cine Pero no Fui a ver la trucha La de Michael Bay La que es más cara La que es más chota Sí A todas las películas Transformers La fui a ver el cine Y en todas Me dormí Y nadie lo puede creer Porque dicen ¿Cómo te dormís En una película tan ruidosa? Es muy chatarrosa Y ruidosa Todo el tiempo de eso Yo estoy Es tan lindo Es como No sé Creo que tiene Vale más Por el hecho Que se está haciendo Quilombo Todo el mundo Y por qué dormir Con ese ruidito Es más placentero Todavía ¿Por qué suma Para mí porque te hace Vibrar por dentro? Como un ronroneo Es como que estás Ronroneando Es eso Básicamente ¿Roncar es el nuevo Ronronear? Sí, puede ser Puede ser ¿Tener gases Es el ronroneo Del culo? No 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 va a suceder No va a suceder Me está haciendo ronronear Es sopa de garbanzos Conmigo No lo vamos a intentar imponer ¿Existe la sopa de garbanzos? Y se tiró una garbanzo En una En un agua En un agua En un caldo Pero vos tomarías Una sopa Tipo Es algo It's a thing No No es una thing No es una cosa Lo que es it's a thing Es un montón de cosas Que tenemos el día de hoy En la noche Hoy Hoy viene una invitada Que nadie sabe todavía Quién es Ah, no anunciamos nada No, anunciamos Misterioso Y hubo gente que adivinó Posta Y hubo gente que dijo No puede ser Lali Y otros Si adivinaron Así que En un rato Se enterarán Eso sí Vamos a estar jugando con ella Vamos a estar jugando El todo fruta Que para los que no tienen idea De lo que es el todo fruta Es muy parecido A un juego Que ustedes quizás conozcan Que se llama Tutti Frutti Pero no tiene sentido Tutti Frutti Ni idea Ni idea Ni idea Para mí es el todo fruta Es el todo fruta Es un clásico Bueno, eso me pasó El otro día Cuando estábamos hablando Genuinamente me olvidé Y te pregunté ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cómo? Pero con cautela Porque no quería quedar Como una estúpida Y que me dijeras Todo fruta Como se llama todo fruta Simplemente se borró La parte que guardó El nombre original ¿Ves? Tutti Frutti Tutti Frutti No, es todo fruta All Stars Deluxe Sí Como siempre ¿Por qué All Stars Deluxe? De Mersa Lo jugamos un par de veces Aparte Como para allá Para pasar a All Stars Sí, sí, sí Ya está ¿Por qué no? Por supuesto Che, amenazaron ¿Viste lo de Messi? Vi ¿Vos podés creer En este país? No, siento que es un multiverso Muy extraño El que está mostrando O la simulación se jodió Algo pasó Chicos, si hay alguien Aquí no hay que joder Es a Messi No sé Ahora encima Me decís el año pasado Bueno Pero ahora Sí, sí, sí No, está mal el script ¿Quién es? Además siento que Esto va a evolucionar En Una cacería humana Alguien los va a encontrar Y los van a descuartizar Y vamos a festejar Como si fuera El final del mundo de vuelta Una estrella más Por eso nada más ¿Cuál era? Sí ¿Qué pasa? No sé, me sorprendió muchísimo Son esas noticias que ni idea Con Messi no, chicos Antonio era menos No, no Todo me dio miedo Clarísimo Sí, señor ¿Miedo te dio? Sí, sí Como ese tipo de noticias Que de... Oscuras ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Entendés? Es Messi No podés tener problemas con Messi No Nadie Hay algo mayor que no es No, no Es Lenny Es nuestro Lenny ¿Nuestro Lenny? Es nuestro Lenny ¿Lenny Carl? Lenny Carl Ah Nuestro Lenny Nadie no lo quiere a Lenny Claro Nadie dice No, mi Simpsons menos favorito es Lenny No, existe No No existe Es Lenny Es Messi Imbéciles Imbéciles Ubíquense ¿Qué estará haciendo? Me intriga lo siguiente Ponele que el día de mañana Encontremos quiénes son estas personas Sí Me intriga Me gustaría que se haga un estudio Sobre los consumos Y sobre Sus gustos Para poder juzgar Lo que le gusta Por ejemplo Esas personas que fueron a disparar Ahí a la chapa del super ¿Qué escuchan? ¿Qué música escuchan? ¿Qué películas vieron? ¿Son fans de Rápido y Furioso? ¿No les gustó Tokyo Drift? ¿Eh? ¿La mejor? ¿Rápido y Furioso? Como eso cuando fue la cosa de Columbine Y todos dijeron esto es porque escuchan Marilyn Manson ¿Te acordás cuando fue la masacre de Columbine? ¿Era verdad eso o no? Parece que escuchaba Marilyn Manson Pero salió Marilyn Manson a decir No, bueno yo salió a decir una cosa recopada Después nos enteramos que era abusador Y maltratador Veinte años más tarde Y fue por Marilyn Manson No, mentira ¿Marlin Manson escuchaba a Marilyn Manson? Sí, se escuchaba así ¿No le quedaba otra? No No Pero sí, influencias Vos decís que tratemos de encontrar Qué influencias nos llevan a Por ejemplo Una cosa que se creía mucho Era que las personas que hacen Los mass shootings O sea, los Piroteadores Yankees En masa, sí Sí, los que se paran en un edificio Piradores, sí Bueno, bueno, a ver Se creía que estaban muy influenciados Por los videojuegos Y ninguno jugaba Ningún tipo de videojuego De tiros Porque para qué lo van a jugar Si lo hacen en la vida real Pa, 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 pa ¿Pero los pendejos que iban a las escuelas Y entraban a tirar tampoco? No Claro ¿Entendés? Era como que el mambo va por otro lado Pero uno dice Ah, pero claro, es culpa de los juegos No Quizás el juego hace que Haya muchos menos Tiros de francotiradores Amateurs Sí Porque están todos en la compu Diciendo Tampoco está comprobado Pero sí Pero quizás es como Sí ¿No? Sí No, pienso que sí Jugás los videojuegos Y ya de por sí Viste, cuando los jugás muchísimo tiempo La realidad se pone un poco Vos decís que uno Que juegue mucho al Tetris Se vuelve al bañil Tipo como serio Levantaste una pared de vuelta Tranquilamente Levantaste una pared Bueno, hay una cosa que se llama El efecto Tetris ¿Eh? El efecto Tetris Que es estar como todo el tiempo Acomodando cosas Para mí pasa Porque en realidad es ver Pero bueno Después te lo quiero contar un poco más Pero básicamente es ver Después de jugar mucho tiempo Tetris Ver los bloques Ah Caer Y verlos Especialmente cuando te vas a dormir Cuando te estás por quedar dormido Eso se llama el efecto Tetris Y es posta ¿Sabés con qué me pasaba esto? Con el Sims Ah Cuando me la pasaba construyendo una casa Sí Después me quedaba la cabeza Construyendo la casa Bueno Que me pasaba dormirme incluso Que te juro que la mente entra como en un loop ahí De qué es la realidad y qué no Cuando jugás mucho a los Sims A mí me pasa que cada vez que hago cualquier actividad Me levanto y como Tomo agua Siento que estoy tipo como ¿En los Sims? Claro, que me están cimeando Como que te pones las Tus Claro A ir al baño A prepararte un sándwich de pavo Es que es tan específico En cómo los humanos Dividimos Re que no hay otra cosa Pero bueno Como los humanos dividimos Las tareas Claro Que siento que en un momento Te pone a cuestionar la realidad Y si soy un Sim Si todos somos Sims Si estamos todos online Hay una paranoia Por eso tal vez Digo Digo Que los juegos No, no te hacen matar gente Obviamente que no Eso es una estupidez Claro Pero si encima Venís con un mambo Y venís jugando Y ya eso te blurea un poco la realidad Y capaz que sí Capaz que sí Suma Bueno, por ejemplo Jugando el Elden Ring En su momento Juego en el que pasé Les recuerdo 15 días de corrido Sumando todas las horas Todas las horas que jugué En 3 meses Pasé 15 días de corrido Metido en el juego Usándolo No, tipo que lo dejé ahí Pero lo usé 15 días Y hablando con un amigo Que también lo estaba jugando Nos damos cuenta Que los dos jugamos El juego muy De formas muy diferentes Como que su personaje Creció muchísimo en fuerza Y era como Tipo una especie de Y el mío era más de No sé Yo recorrí todo el mapa Hasta empezar a matar A gente Ah, ¿se puede hacer eso? Claro Ah, bueno Sí, tenés mucha libertad Ese es mi Bueno, acá el chat El chat está diciendo Que le pasó el efecto Tetris Mirá Es Max ¿Max ve? ¿Es Max ve? ¿Sos Max ve? ¿O está Max ve? Hola Max ve Hola Max ve Que le pasó el efecto Tetris ¿Qué es Max ve? Acá dice A mí me pasaba Con el Buscaminas Empezaba a ver gente Como Minas y eso ¿Cuánto Buscaminas Tenés que jugar? Pero sí Sí, como mucha gente También pasándole Esto de que se le pierde Un poco la realidad Se le mezcla A mí me pasa muchísimo Me tengo que controlar Mucho, mucho, mucho Porque no Sí, sí, sí Porque después hay que volver ¿Entendés? Ya de Claro Hay que volver De convencerte Que estás en un Truman Show Y que Pero como que todo lo procesás A través de la mentalidad De Tetris Sí O de lo que estés jugando O lo que sea que juegues Lo que estés jugando El Buscaminas es muy loco Como que te va ¿Qué pasa? Si toco esto De repente se va a O concebís todo Que tienen mapas Yo chequeo mucho el mapa Sí, ¿Dónde estoy? Sí, ¿Dónde estoy? Tener caminos Totalmente Y el mapa es fantástico Es lo más parecido A virtualizar la realidad Tener acceso a poder ver un mapa No tiene sentido Y digo, no, ni idea Lo pongo No, ni idea Y en la vida real Hago lo mismo O sea, viste El circulito con la lucecita Del Google Maps Y como tengo que caminar Ay, ya podrían corregir eso Tengo que caminar un montón Para darme cuenta Para dónde estoy yendo En el mapa ¿No te quedas parada En un lugar haciendo así? ¿Hasta que se calibra? Sí, sí Pero Zalandeando Hay veces que necesitas Que camines hasta la mitad de cuadra Para darte cuenta Que estás yendo Para el lado equivocado Y, viste Padre Que te digan No es por ahí, bro No es por ahí Con diferentes voces Ay, qué bronca me da El no es por ahí Por favor Sí Es un tipo de Perdón Si ustedes Entre ustedes está Hay gente que dice Chicos No es por ahí No es por ahí No, no es por ahí Rey, no es por ahí ¿Por dónde es entonces? What the fuck is the path? Pero el no es por ahí Me destruye Tiene como ahí algo El no es por ahí Que me Porque es condescendiente O no es por ahí Ah, claro Es como Yo ya lo jugué Claro Entonces, no es por ahí ¿Por dónde es entonces? Por ahí no Por ahí Te odio Es odioso Ay Qué gente Ahora en Twitter Apareció una nueva expresión Que es Borrá ¿La viste? No No me digas nueva expresión Me voy a poner como un mal Bueno, borrá Es una expresión que no conozco Es tipo Decís Che Qué bodrio se puso Gran Hermano Borrá Te ponen ¿Pero qué significa Que no vengas a hablar acá? No Está buenísimo Gran Hermano Vos estás Te van a matar Borrá ¿Entendés? Borrá Y para ahora El otro día El otro día fui a ver a Calvin Harris Calvin Harris es un Es un productor musical Que a mí me gusta mucho la música Que a él no le gusta A mí me gusta la música Que hace él Que a la gente que lo sigue No le gusta Igual Porque tiene una música como más chill Sí Y además hace electrónica Que ahí es donde el chabón vio la papota Y se comió la papota también Porque Calvin Harris era así Era un nerd flaquito hermoso Sí No sé Se fue al gimnasio Y se puso todo Todo DJ Tiesto No es por ahí bro No Borrá Borrá Fuiste a ver a Calvin Harris Fuiste a ver a Calvin Harris Sí Y subí una historia Y en una de las historias Lo etiqueto Fui con Fede Vareiro Y lo etiqueto a Fede Fede la sube La gente que me sube a mí Que me sigue a mí Con la que interactúo yo Un amor De pleno Siempre Nunca tirando El caca Pero Fede Que es una persona Que hace contenido sobre música Y etc Blablabla Alguien le dijo algo Que a mí me indignó Por completo Y yo digo Esto no puede ser una expresión Esto no puede ser una expresión Que no se puede estar usando ahora esto Que es Pizero Cuando Algo Es como Como común Como una música Re como una hacha Re contra ¿Qué Pizero? ¿Pizero? Estás usando a la pizza Lo más noble que la humanidad creó Para Bardear algo Y un Pizero además Está ahí dándolo Todo En el calor En el horno En la salsa Todo ahí Para que vos comas una pizza ¿Qué? ¿Pero es una expresión en serio? ¿De dónde salió eso? ¿En qué nicho usas Pizero? ¿Vos decís que puede ser Alguien Trying to make Pizero happen? Sí Pienso que es un nicho Bueno, pará Yo una vez fui ¿Qué es el chat? En eso Pizero, no lo conocen Perfecto Listo Menos mal Que no suceda Están dos personas Ni idea Evitemos que pases Pizero Bueno, yo fui a un lugar una vez a comer Pizero Que no sé Ni sé cómo termina ahí Pero un lugar de muchísima Pero guita De esa guita que la gente se viste Solo de colores beige En vez de ser billeta Hay plata Billetes de 100 dólares No, no, no Ni siquiera Es el tipo de guita Que la plata no se echa No es parte de la charla No se ostenta Porque ya la tenés puesta La tenés en Sosguita Sosguita Claro Y habían traído una Como una cosa llena de empanadas Y quedaba una empanada en el medio Al final ¿No? A todo esto Muy pocas empanadas Para gente de tanta guita Y queda una empanada Y como que No sé Nadie la estaba comiendo Lo que sea Y se acercó una mina Y dijo Ay no La de la vergüenza Nadie se la quiere comer Es la de la vergüenza Y todos dijeron Ay re la de la vergüenza Como si fuera una expresión Que la última empanada Es la de la vergüenza La última galletita Es la de la vergüenza ¿Vos sabías escuchar alguna vez Esta expresión? Eh... Quiero creer que agarraste la empanada Y hiciste esto ¿Esta es la de la vergüenza? Bueno te decía Van Gogh Yo nunca lo había escuchado Y les parecía chistoso Como si fuera Como si estuviera mal Comerse la última empanada Del plato No entendí No entendí La de la vergüenza ¿Qué? ¿Qué dices señora? Vergüenza de darle Robarse No sé Las toallas del baño Pero entendés Que es como un nichito Que la tenía muy clara Con esa expresión Y yo no la conocía Como pizzero Ay pero el pizzero Me... Que indigna Y no va a suceder Nadie se va a subir a ese barquito ¿Quién dice pizzero chicos? Nadie No es por ahí Mirá prefiero no es por ahí Borrá Borrá Necesito que hagamos Una especie de Una especie De Cielo De expresiones Hay que hacer un cementerio De expresiones Ya Ya O sea pizzero va Sin haber nacido No terminó de nacer Y ya la tenemos que mandar Directamente Sí A un... Cremarla Y meterla en una burna En un huevo Para ver si la metemos Fuega también No tiene nada malo Nada malo intrínseco Pero Fuega no me gusta ¿Fuega? Fuega Amiga Fuega Es como Demasiado lejos Llevaste la sintaxis Fuega Fuega No me gusta Pero banco banco Que no esté más Podemos prescindir Siento que además Fuega se usa muy Volviendo a Mean Girls La película Mean Girls Obviamente un clásico Chicas pesadas Cuando Regina George Se le acerca a la chica Que tiene un brazalete Creo que es Y le dice No Tu polleras ¿Qué es? ¿Vintage? Sí Ah me encanta Me encanta Y en realidad Se lo está diciendo Forreándola ¿Viste? Sí Yo creo que Fuega Un poco Se usa para eso Me parece Sí Y por eso es peligrosa Como cuando yo digo Que es fino Lo que es fino está bueno No lo matemos Porque Cada uno acá defiende Su charquito Como de repente Nomás tipo Hay algo que pasa Es que De Caribe Viene mucha gente Y que usan el fino En serio Entonces De repente Cae alguien Con un auto Todo ploteado Multicolor Y yo le digo Que es fino Dicen ¿Viste? Y yo por dentro Digo Claro que Claro que lo vi Podrán No llegué nunca al Podrán ¿Podrán las pelo crocante? ¿Cómo es? A mí me causa gracia El Podrán ¿Cómo es Podrán? Pero si lo quiere mandar Al cementerio de las palabras Lo mandamos Podrán Así dicen Podrán es como diciendo No sé Fui al casino Y gané 700 pesos ¿Podrán? Ah No está tan mal Me agrada un poco O sea Si lo usás en situaciones Medio como Cutrelli Sí Sí Claro Le das la extra vuelta Me encontré un peso ¿Podrán? Esta es terrible Es todo lo que está bien Ay Sacá, sacá Es todo lo que está bien Y también Acá dice Estoy del lado Tal cosa de la vida Del lado tal cosa de la vida No, no, no A nadie le importa A nadie le importa Lo que te gusta Por favor Cringe 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 Paremos con el cringe Primero que nada Desaparezcamos lo de la vida Porque ¿Quién hay que ser Para que algo que es cringe? ¿Quién sos? Para que digas Uy, qué cringe me da esto Sí No, no, chicos ¿Ya hará un cringe? Claro Estos dos ahí Haciéndose los que Son cosas ¿Cuándo? Pero ¿Por qué? A ver Si lo cringe Sí ¿Qué es cringe? Primero que nada Algo que te hace hacer Esta expresión Que es como tipo ¿No? Es como una vergüenza ajena Magnificada Ah, vergüenza ajena Claro Es como una vergüenza ajena Magnificada Porque algo en la situación La está haciendo Más grande De lo que tendría que ser Además No es solo vergüenza ajena Ok Eso es un cringe Ok Pero pienso yo Esas situaciones existieron Toda la vida ¿Por qué de pronto Las empezamos a señalar? ¿Entendés lo que digo? Porque de pronto empezamos a decir Esto es cringe Cringe Igual duró ¿Qué? Una temporada ¿Cringe? Cringe Yo siento que hay gente Que la siguen diciendo Es más Si buscas en Twitter Cringe Te va a aparecer gente Ahora diciendo Que algo es cringe Tipo a ver Cringe Cringe Y hay gente que no lo usa bien Esa es la mejor parte igual Bueno ahí es donde me gusta más Prefiero Claro En el mal uso lo hago Sí, sí, sí En el mal uso Cringe A ver Cringe Uy bueno No sé Un millón de costum Enamorarse ¿Qué cringe? Cringe Ahora consumo irónico Sería Chayán me parece un estúpido Claro Lo veo para ver Qué está haciendo Claro Un youtuber por ejemplo Claro El youtuber es muy de ser consumo irónico Supuestamente Pero de repente decís Che bueno Pero de tu consumo irónico El del otro El del otro Esta persona de repente está cosechándola Sí, claro Sacando un tema por mes Yéndose a catar Sí ¿Es muy específico eso? No No, Ramita no fue a catar Nada, ven No, son besos a Rami No, bueno Pero cringe Consumo irónico Sí ¿Qué más tenemos? Acá están diciendo muchos Literal Odian literal Ay, me causa muchas gracias Cuando alguien dice literal Tipo, me estoy muriendo literal Me estoy muriendo de hambre literal Claro No, no te estás muriendo literalmente hambre Claro O sea, tenés mucha hambre Es diferente Sí Eh A mí no me molesta tanto literal Ah, la detesto Literal no Porque se está usando muchísimo Ah, sí Tipo, literalmente se está usando un montón Ah, volvió Tipo, literalmente Es que es una palabra más para decir Y es larga Entonces puede decir literalmente O sea, seguís hablando vos Es como que seguís manteniendo En la ¿Viste tipo en el partido Quien tuvo más la pelota? Bueno Ganás aunque sea por eso Porque ya sumaste Los puntitos en el Scrabble Pueden mandarnos Por audio Al 11 25 80 93 60 Eh, expresiones que ya fueron Y hacemos una especie de cementerio De expresiones Sí Y las enterramos Y bailamos sobre sus tumbas después Sí ¿Puede ser? Como una fiesta pagana ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me encanta! ¡Pero qué bonito! Bueno, tenemos un tremendo llaro Por el día de hoy Espero se queden ahí Dando vueltas con nosotros Hasta que termine Eh, y si quieren quedarse Un rato más después Bueno, quédense Nosotros nos vamos a ir a nuestras casas A dormir No, yo sigo de girascopio ¿Te vas a dar cuenta machato? No, mint ¿A mint? Hoy a mint Yo me voy a Oprah Bay ¿Qué es Oprah Bay? Uy, Oprah Bay es tipo Oprah Bay era tan lindo Oprah Bay suena muy lindo y acogedor Una de esas dos Ish Era como la ópera de Sydney Sí En Puerto Madero ¿Qué? Y daba al río Inaccesible Inaccesible, total Inaccesible Muy inaccesible No, Puerto Madero No, qué cringe Qué cringe Literal Borra Salí a bailar Qué cringe, borra Bueno, estamos hasta las doce Haciendo el shout-out Bienvenides Bienvenidas Bienvenidos Bienvenidos Sean A este viaje Interplanetario Del cosmos Y más allá Empiezan las clases Y siguen los precios justos 316 productos De la canasta escolar Mantienen su precio Hasta el 31 de marzo En grandes supermercados Y librerías adheridas De todo el país Para garantizar Que las y los chicos Puedan acceder A los materiales Que necesitan Para ir a la escuela Y para que vos Sigas pagando Lo que es justo También en la canasta escolar Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Marolio Marolio Si sos titular de la asignación universal Por hija o hijo Recordá que debes presentar la libreta Con los controles de salud Vacunación y escolaridad Antes que termine el año Encontra más info en anses.gov.ar ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Sándwiches Cultura Cram 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 Sandwiches Cultura Cram Cram Deli Avenida Corrientes 5008 Villa Crespo Info en tiempo real Opiniones para comprender Análisis para reflexionar Un portal ElDestrapeWeb.com Sigamos haciendo historia Mira Respira Disfruta su gastronomía Despejate Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos Logramos que en 2022 14 de los 16 sectores industriales Operen por encima de los valores Y detrás de ese dato Se consolida la industria nacional Conocé más en Argentina.gov.ar Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Ahí, cuando te subís al auto Mientras remodelás tu casa O cuando abrís tu negocio todos los días Te acompañamos en cada momento de tu vida Para que puedas desarrollar tus proyectos Con la tranquilidad y el respaldo de siempre Llama al 0810-222-2444 Consultá con tu productora o productor asesor de seguros Ingresá en provinciaseguros.com.ar O seguinos en nuestras redes sociales Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Número de Descripción 499 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 No fue campaña del miedo Fue la verdad Y nosotros te la contamos Entrá al Destape y sumate El Destapeweb.com El Destape El Destape Una radio de política y de humor ¿Entender? Me arruga la ropa Hola ma, hola pa Es lit No literal Y murió Lit Tengo entendido que lit Es como encendido Ah, yo para mí lit era como Y tal cosa Lit Como para achicarlo En español se usa lit como de literal Ah, y si no está como prendido fuego Pero lit es un anglicismo Que es de lit de prendido No, esto está lit Esta mierda está prendida Shit's lit Claro Claro Se prende esta mierda Se prendió esta mierda Es de shit's lit Eso me gusta Me gusta Eso sí me gusta Pero el lit de literal De recortado a lit Es como Gug 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 Otra expresión Que vamos a sepultar Si hay una expresión Que no quiero escuchar más Es la de la fruta noble Como la detesto Qué fruta noble el huevo Faberge Ah, qué porquería Comprate una forma de expresarte Ya se hizo ese chiste Es demasiado intelectualoide Aparte Es pseudo intelectualoide Qué fruta noble Qué fruta noble el sándwich De bondera Qué horror Ya se hizo Ya está Ya está Soltémosla Soltar Otra O sea Eso la tiraron en el chat Me parece Soltar También Hashtag Hashtag Soltar Y además Nada de persona Que suelte menos Que tatuarse La palabra Soltar Es como Lo opuesto total A soltar Tipo No es por ahí A ver Qué otra frase Vamos a sepultar El día de hoy Hola 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 Me mata Las bios De Instagram Twitter O lo que sea Que dicen Fundamentalista D Me la baja Y bueno Me la baja También es otra expresión Que se debe de saludar Pisate tu propio malito Y la palabra Resiliencia El resiliente El tatuaje Que diga Resiliencia Resiliente Suele ser la persona Que se Jacta De Que no va a tener Drama en cagarte Claro Se termina una amistad No importa nada Ya pasa Ya pasó Soy resiliente No No Te pagaste una cagada Y te chupó tanto un huevo Que no te importó Un vínculo Que tuviste durante 20 años ¿Qué más? ¿Qué otra vez he dicho antes? Predica El El Me olvidé Ay Ay Excelente Que visó su propio palito ¿Cuál era? Escuchemoslo de vuelta Hola 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 Me mata las bios De Instagram Ah las bios Fundamentalistas Que dicen Fundamentalista de Ah Me la baja Y Bueno Me la baja También es otra expresión Que ella debería dejar de usar Ay Y No bueno Los fundamentalistas Me parece La otra vez leí uno Que era buenísimo Era tan malo Que era buenísimo Que era como Algo re básico Era fundamentalista De De mis amigos Ah O de Vivir Fundamentalista de vivir Sí Y sí Y sí Si no no estarías posteando Claro Fundamentalista de las stories Y me la baja también Porque todo te la baja Que no te la baja No es de las peores Porque tenés Que significa que estás Teniendo una erección Y se acaba El efecto de la erección Estás teniendo una erección En público Frente a un montón de personas Y te la re baja Que vengas con este concepto Y vos querías tener Esa erección en público ¿Entendés? Es una expresión cochina Súper cochina Ay por favor necesito Que vuelva la expresión cochino Sí Ay qué cochino esto Qué cochina Qué cochinada Te la baja Mira vos Es algo bueno por ahí Que te la baje ¿Sabés? Depende del contexto ¿Estás por salir de las piles? Todo depende Claro Mejor que te la baje Si alguien que me cuente algo Me la baje por favor Antes de que salga de las piles Con carpusa A ver qué más dicen Borra pa Borra 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 Esa es terrible Borra me destruye La primera vez que uno escucha Una expresión que no conoce Te sentís Número uno un viejo Y número dos No la sabés usar Y tenés que hacer Como que conocés la expresión Decir como Ah sí, sí, sí Y no tenés ni idea Lo que significa Nada ¿Ubicás por? No Sí, digo Sí Sí, obvio Por Por Yo nunca terminé De entender cómo aplicarla Por favor hace un ejemplo Por ejemplo Vos me decís Me elogiás el teléfono Por ejemplo Qué bonito teléfono Max Y yo te digo Sugar daddy por Como diciendo Es muy Está muy bien ¿No te gusta por? Está ok Es como Es que es agresiva Hay algo que no Estoy encontrando un patrón Hay como una Como una Una voltita de tuerca Una cosa pasivo-agresiva Yo conté lo del saco Que compré en Chile Acá No Cuando fui a Chile Que entré a una tienda A comprar un saco Para un casamiento Que es el que yo usaba antes Pero que no me entraba más Entré a comprar ese saco Y había una chica Viendo un vestido Una chica medio rellenita Y la de la tienda Se le acerca y le dice ¿Segura? ¿Segura qué? ¿Qué dice? Como diciendo Realmente ¿Estás en el lugar correcto? Una cosa así Son tantas cosas Es una Lev de mala leche El segura Porque la chica Estaba viendo un vestido Ay no Y se le acercó Y le dijo ¿Segura? Es casi un You should try Sears Terrible Pero no ¿Qué? ¿Segura? Dejala que De última Preguntarle ¿Qué pasa? ¿Te gustó el vestido? Bueno Lo tengo en talle SXS Y XXS Nada más Pasivo-agresivo Esa directamente Es agresiva Directamente Ni siquiera pasiva Borrale Tuve que decir Borra tu existencia Aplaca bro ¿Qué más? ¿Qué más hay? Aplaca A ver Hola pa Hola ma Hola Hola Cuando yo era pendejo En mi casa Mi vieja usaba la expresión Es muy top Hoy por hoy Se usa decir Qué lindo que es esto Qué cheto que está esto Muy top Ella decía Es re top Ay Me hiciste acordar De una expresión Que tenía mi madre Le mando un beso grande Por donde sea que esté En su casa Quizás viendo esto Probablemente Como mi gato Mami no arañen No arañen la pantalla Mi vieja era muy de decir Ay pobrecito Ante cualquier cosa Alguien que le pasaba Ay pobrecito Y el pobrecito Me daba como una cosa Esa condescendencia De pobrecito Claro No Es como que está de más Pobrecito Es muy top Me da ternura igual Hay como una parte Que son expresiones Que son como unos viejitos En un geriátrico Y los miras Y dices Ay mira Ya es inofensivo ¿Entendés? Qué top Qué top Me gusta Sí ¿Qué más? A ver Hola ma Hola ma Concuerdo con que Todo lo que está bien Ya no se tiene que usar más Y otra expresión O expresiones que no van más Es salir ahí Y Amiga Y Amiga Date Cuenta Ay la amiga Date Cuenta Amiga Date Cuenta Es fuertísimo A mí la amiga Date Cuenta Me gusta Si la situación Es muy obvia Sí ¿Entendés? Sí, sí Es como tipo No sé Como Cruzarme a mí En una plop ¿Entendés? Y de repente Una chica venga Y diga Ay este macho Es el hombre Es el hombre Es mi sueño Amiga Date Cuenta Y ya te falta plata Sí, estás robado Amigo Tanteante los bolsillos Por las dudas Anda con esos bolsillos Que tienen bragueta Los calzones con bolsillos ¿Viste eso? Las mujeres tenemos Hay como unos Como en las mercerías Venden como unos Son unas pantaletotas De abuela Que vienen con un Para ponerse la guita Ahí y esconderla Ola de mujeres robadas A partir de este dato De repente ¡Maldita sea! Calzón chino Todas las minas en la calle Tipo ¡Ah! Ahí es donde uno guarda Las joyas Ah, por eso dicen Acá está la joya Esta es la joya De acá de la familia Cuando Javier Amena Hace tipo ¿Javier Amena? ¿Javier Amena es? No sé Sí, Javier Amena Dice ¿Dónde estará la joya Que estará perdida En el centro de la discoteca? A eso se refería A los calzones Ah, ahí va La joya que guarda La billutería Ajá ¿Qué más dicen? A ver Hola ma Hola pa Con el perdón de la patria Pero el andapa Ya bobo Tiene que morir Solo le salió a Messi Ya está, claro And that's fine And that's fine Es cierto que solo le salió a Messi Yo lo traté de aplicar Y además lo escuché aplicado Y siempre te reís de compromiso Es como Como que compartís Es como un chiste compartido Interno de todos los argentinos Pero no tiene la fuerza De cuando Messi lo dijo Es que esa vez fue Tipo le salió del corazón Eso fue lo lindo Está el papá de Nacho Un gran hermano Que estuvo 15 minutos en España Y habla con un español Y está Messi Que está hace 17 millones de años En España Y le sale lo más rosarino Del planeta Desde dentro del corazón Ay por favor Pero que bonito Bueno ¿Hay alguno más? ¿Quedó algo más? ¿Aguien dando vueltas? ¿Quién anda ahí? Hola Matzo Hola Tancha Creo que algo que hay que borrar de la existencia Es el mucha merda Que es como no sé Suerte en francés O sea Francia Segundo ¿Y qué me estás diciendo mierda? No me importa la historia De los caballos Y no sé qué Cosas horribles Decime suerte Y listo Ah lo investigaste encima Me gusta Me gusta Te deschavaste Se dateó No pero está bien Hay que datearse para odiar Origen de Mucha merda Quiso decir mucha mierda Es como el rompete una pierna Son todas cosas que Es que a ver Los actores y los artistas Hay que juntarlos todos en un lugar Y dejarlos ahí Hay que juntarlos Hacer una pileta Y sacar la escalera Exactamente Hay que simiarlos Pero al 100% Y lo que pasa Cuando uno deja salir en libertad A los actores y a los artistas Y también los bailarines a veces Ok Es que salen con sus cochinas expresiones de teatro Para todos lados Y así quedó Chapó Quedó mucha merda ¿Qué chapó? Chapeau Chapó Es como tipo Vos haces algo muy copado ¿Entendés? Y yo te digo como Me saco el sombrero ¿Es lo que hace Matt Berry? Ese gesto Tipo Eso es lo que hace Supongo que sí Es el chapó En cambio Si dejas salir A los ajedrecistas Salen cosas copadas Como jaque mate ¿Entendés? ¿Entendés que? Son los artistas Los que hacen las expresiones Horribles Porque todas esas Rompete una pierna Mucha merda Rompete una pierna No lo dice nadie igual Es como Es mucha merda Como merda Claro Misery Misery Si lo decís tipo misery Me gusta el rompete una pierna Claro Porque es en serio Rompete una pierna ¿Te la rompo yo? Es en serio Viejo sabroso Ajá Maldito viejo sabroso Y sexy Ay por favor Bueno me encanta Tenemos un montón de espacio más En ese celular Así que pueden enviar más expresiones Que ya fueron Al once Veinticinco Ochenta Noventa y tres Sesenta Podés postular una que incluso sepas Que la gente banca mucho Porque para mí Le andaba allá vos Hay mucha gente que la banca Sí Pero es verdad que ya Que no nos sale No nos sale Tenés que ser Messi para que tenga Nunca hay una situación Tan para eso No te alpiné Frases de Moria Frases de Moria Hay algunas que Tipo ¿Quiénes son? El decorado se calla Ay buenísimo Excelente Hay una que a mí me encanta Que es Nunca la digo exactamente Literalmente como es Pero me encanta hacerla Que es como tipo ¿Qué opina tribuna? ¿Qué opina tribuna? Me encanta Y te está contando algo Y parece una fábula total Sí, sí, sí ¿Qué opina tribuna? ¿Le creemos? Le creen Le creen Me encanta Si para mí de Moria Valen todavía Están dentro Pero si a vos no te parece No lo podés contar Y sacate las ganas Es un momento para sacarse las ganas Y permitirse enojarse Sí Y salir al aire al mismo tiempo Me encanta Es lindo Compartamos el otro Odio también Paula dice Éxitos porque Suerte es para mediocres Yo estoy yendo al casino A mí decíame suerte Es cierto Que falle la máquina Y me dé toda la plata Sí Eso deseo Para Carlos tira Una remera que diga Ay por Dios Por Dios ¿Por qué genera tanto odio? Y lo peor es que En el momento No podés decirle La persona que lo acaba de decir Lo único que podés hacer Es mirarlo fijamente Uy Como diciendo Para tengo más acá Del chat Facu dice El concepto red flag Red flag ya podría ir Como red flag Ya es una red flag Red flag Dio la vuelta Claro Se come a sí misma La guillotina Claro ¿Viste que Robespierre terminó guillotinado? ¿Ah sí? Claro Eso pasa El primero que dijo cringe Va a terminar cringeado Obvio Es como que da la vuelta El cancelado Cancelado El que canceló cancelado Ah eso es típico El que cancela siempre se apura a cancelar Para que la atención vaya hacia otro lado Para tapar para otro lado Sí Es buena estrategia El que lo dices es el que lo fue Como cuando tirás un pedo en clase Y vos decís Ah que era pedo Y era porque era vos que te cagaste El que lo olió Había algo así que era como Sí, sí, sí Rimaba Que generalmente era alguien que estaba esperando Que alguien diga algo Del olor espantoso para saltar A decir que no fue El nadie nunca Nadie nunca Eso está bien Pará Hay un formato de meme Que yo no entiendo por qué lo seguimos haciendo No hace falta ¿Cuál? Que es nadie Absolutamente nadie Tal cosa Argentina Sí, dos puntos Claro No hacía falta O sea directamente Tira el meme solo No hace falta lo de arriba Pero es como que le genera ¿Sabés qué creo que pasa ahí? Genera momentum Es difícil generar momentum En una cosa que ya ves la foto abajo Claro Porque encima de eso es lo loco Uno está Tu cerebro ya percibió toda la foto Claro Entonces es como No sé No sé El Rodrigo Gómez dice El POV Que la gente no Por lo que lo usan como el orto Ay, que a mí el POV me cuesta un horror ¿Ves? De nuevo Cosas que salen del cine Y de la actuación Y de todo eso El POV es Point of view Claro, lo que yo estoy viendo Lo que vos estás viendo Y se usa POV, sos macho de rama Claro ¿Cómo lo estamos? Y no tiene sentido Es una foto Claro, claro Es muy específico el POV Pero bueno Eso es un POV de Matsorama Vea mi POV Ese es el POV Cualquier otra cosa que no sea eso Con Matsorama No es un POV Claro A eso se refieren Es difícil de usar ¿Cuál es el POV? El POV El POV El POV Ah, el autor Oblás dice Real 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 ¿Como de real hasta la muerte? Como dice Anuel ¿Anuel? ¿Quién es el POV? Real hasta la muerte Un reggaetonero Ah, ese es el que grita siempre ¡Anuel! ¿Ese? Y viste que son como Pokémon Nacha Recalde Son vainas Son vainas Momento de las vainas 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 Bueno, yo traje dos vainas La primera es Spotify DJ AI ¿Pudicas? No Spotify Esa plataforma tan fantástica Que cada vez que haces un podcast nuevo Original de Spotify Y es buenísimo Lo dejan de hacer Le mandamos felicitaciones a Marianela Y a su equipo primero Por haber ganado un premio ¿Qué premio ganaron? Contanos Contala a la gente Porque es así Como muy humilde Se hace lo humilde Me hago Tiene una estantería llena de Emmys Grammys Todo, todo, todo Mumys Muy fuerte No, el premio Ondas Increíble Aparte porque no lo esperábamos Fue muy fuerte ¿De qué es? ¿El premio qué es? Es como los Grammys de los podcast Bien O sea, muy fuerte O los Oscars ¿Cuál es la categoría? Mejor podcast experimental Y es que lo es Experimental Increíble Y Un Mundo Maravilloso fue todo 100% experimental 100% experimental Fue como un delirio Así que bueno, gracias Que bueno, sos una genia Bien Lo soy Por eso estoy acá Para llenarnos de premios Obvio Para premiarnos Como dice en Grindel ¿Querés que te premie? ¿Qué significa eso? Claro, ¿qué significa? Está mal escrito en realidad ¿Querés que te premie? Te voy a premiar ¿Por qué dan premios acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Martín Fierro Digital? ¿Vos tenés un Martín Fierro Digital? Sí, hablando de premios Acá todos tenemos un premio Increíble Ya fue Yo compro trofeos Bueno, pará Entonces, espérame Spotify Hablando de Spotify DJ AI O sea Spotify lo que hizo Fue agarrar Toda tu A ellos les encanta Personalizar tu experiencia Spotify La plataforma para escuchar música De repente flashearon Y dijeron ¿Qué pasa si Compraron Una empresa Que se llama Sonantic En junio del año pasado Es una empresa Que hace voces Sintetizadas O sea Texto a voz Y se generan voces A través de Puede ser Texto Lo que sea Sí Entonces sintetizaron La voz de uno de los chabones De Spotify Un capo de cultura Y no sé qué cosa Que parece que tiene un podcast Y que tiene buena voz Parece dentro de Spotify Van a ver más opciones Más adelante Dijeron Pero por ahora Lo que hace es Una especie de radio Como Las radios que pasan música Nada más Y que en el medio El chabón dice Ah Esta canción Mañana cumple 30 años Y Es todo Toda la música Que vos escuchás Frecuentemente Lo que hace es Como una especie De super zona de confort Y esa voz Que es una Voz de un locutor Que es una inteligencia artificial Lo que hace es Bailando Va bailando Ah Va bailando No es que te aparece Chabón bailando Bailando Esa canción que dice eso Bailando tu música De siempre Sí Con algunos comentarios Y con algunas cositas Así como si fuera Un DJ de una radio Un host De una radio Ajá Tu propia radio Sí Pero es 100% Una inteligencia artificial Se suma a El Spotify Rap De fin de año Que es como Big data De tus escuchas Y al descubrimiento semanal Que es esa playlist Que se hace automáticamente Basada en lo que vos Más estuviste Escuchando estos días Que para mí es buenísima Hay un montón de cosas Fantásticas Entonces si la usás El descubrimiento semanal Sí Si de ahí saco todo A veces hay como Unas cosas que decís Wow Si lo tenés bien entrenado Es la forma para mí De descubrir Sí 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 Porque raro de novedades Generalmente es cosas Que están empujadas Sí, sí, sí Están apagadas Pero esa está muy bien Y esto bueno Justamente hay como Todo mambo Por supuesto Siempre hay un mambo De que los locutores Se van a quedar sin trabajo Que las radios Se van a virar todas Es lo que pasó En los Simpsons Es el DJ 3000 Es el chabón Que opera la radio solo Que pasa la música Y habla Y pone temas Tiene 10.000 seteos Bueno, es básicamente lo mismo Está pasando ahora Y está pasando en Spotify Todavía no funciona En Argentina Ok Pero en cualquier momento Vas a tener la opción Es una opción en realidad Podés escuchar Podés tener a alguien Que te va como tirando Datita de tu música favorita O podés tener La música de siempre Sin alguien hablando En el medio Te va a tirar chivos Ese ya lo conozco Va a haber que pagar Para que no tiras chivos Porque siempre La trampa de todo esto Es eso Es como te damos algo Hiper personalizado Pero lo llenamos de basura Que no querés Que no forma parte De lo que vos mirás generalmente Y tenés que pagar Para que no aparezca eso Es la trampa Es como al revés Y a veces Lo vale tanto Que lo pagas Y lo pagaré Y si Con tal que no me bombarden Con basofia Vainas Yo lo que estuve haciendo Estos días Por tu recomendación Es jugar un juego Que se le llama Tetris Effect Se llama Justamente lo que hemos estado hablando Es Si Si Esta es la música De Tetris original Que obviamente Obviamente no lo sé Pero no sé si la conocen El que jugó Tetris La escuchó hasta morir Probablemente Es un temazo Es un temazo Pero el Tetris Effect Es un juego que salió Hace relativamente poco El efecto Tetris Que está buenísimo Está buenísimo Es buenísimo Buenísimo Que decís Tetris no Necesita Mejoras Ya es bueno de por sí No hay cosas nuevas Que se le puedan hacer Pero la verdad De hecho no Está bien logrado Está bien logrado Tiene lo que tiene Es que tiene Bueno como la música Escuchábamos que era súper icónica La música del Tetris Este también Para mí Logró generar música No te voy a decir Tan icónica como esa Pero Está muy bien La musiquita Muy bien Tiene algo que cuando vos movés Las figuras Sí Generan como Soniditos Sí Y cuando las bajás Otro sonidito más Y todo medio como que va Junto al ritmo Sí Bueno este de hecho No sé si se puede poner Tiene un poquito de sonido Chicos Si quieren escucharlo un poquito Uy está a punto de perder Es que ya después llega el momento Que yo hago eso ahora Cuando ya aprendí a jugar Hago todo hasta el final Para que me haga súper Tetris O sea la subo, la subo, la subo Y entonces explota toda la mierda Ahí se equivocó igual Pero bueno Cada vez que movés una piecita Hay un sonido que corresponde a eso Entonces siempre es muy melódico todo Claro Me volvió a enganchar con Con el Tetris Básicamente Claro Así que Me puse a investigar un poco De dónde salía el Tetris Cuál era su historia Ok Por qué es tan adictivo El Tetris tiene una historia Bastante interesante Que nace en Rusia Cosa que uno puede llegar a deducir Por las gráficas Por la que aparecía el Las cúpulas Las cúpulas Y todo eso Pero Esto es así El Tetris nace en la Unión Soviética Y lo crea un ingeniero Que estaba trabajando Con cualquier otra cosa La cara Ahí lo tenemos Ese es Alexei Pajitnov ¿Sí? Un Pajín No le digas así Pobre Alexei Pobrecito mi vida Es otra cosa que podría quedar Si en él olvida Bueno Él trabajaba en la Academia de Ciencias De Moscú Y como él era amante De las matemáticas Además de trabajar Obviamente con computadoras Y todo eso Decide crear un juego Con un juego Que a él le gustaba muchísimo Que se llamaba Pentóminos Pentóminos Creo que lo vimos Tetra Tetra Cuatro Porque son la cantidad De los cubitos Son siempre cuatro cuadraditos Y tenis ¿Por qué? Porque le gustaba el tenis Entonces Tetris Tetra tenis Buenísimo Lo cual es joven Y solamente con esas dos cosas Partiendo de estas cuatro formas Y que desaparezcan Crea el Tetris Al mismo tiempo se junta con un pibito Que tenía 17 años Que era como un maguito De las matemáticas Y él le programa todo esto En la computadora Todo esto Y acá es donde Tetris Tiene como una historia Un poco más compleja Porque decís Ok, estamos en la Unión Soviética El año es 1984 O sea que está todavía Todo muy convulsionado Está todo complicado Y todo lo que se creaba En la academia esta A la que él pertenecía La Academia de Ciencias de Moscú Pertenecía al Estado No había A ver, no había copyright No era como ni un concepto Que uno fuera creador de algo Claro Y esto lo persigue Hasta muy adelante en el tiempo Por eso no se lo conoce Por eso mucha gente No sabe que es el creador Por eso No sabemos de dónde salió Tetris No es de nadie esto No es de nadie Porque no era eso Bueno, él cuando lo empieza a fabricar Lo hace recorrer en un disquet Bueno, uno de esos disquets grandes que había Claro, un flopazo No es un flopazo disc Y lo hace recorrer por todos los departamentos Y la gente se obsesiona con el Tetris Se empieza a obsesionar Porque se dice que es uno de los juegos Más adictivos de la historia Porque es automáticamente está jugando Eso, esa es la clave del Tetris Las reglas son tan simples Es tan fácil de aprender Se empieza a jugar solo Se juega solo O sea, cuando empiezan a bajar Y es tipo, si vos no tomás el control Se hace solo el coso Lo cual no quiere decir que O sea, obviamente con la velocidad y todo Y tenés que ser muy pillo Y tenés que ser muy pillo Acomodando Obviamente para ser bueno Pero lo podés jugar Mi vieja Tu vieja Un nene Un Un bebé Un bebé lo puede Un bebé no sé Un daltonico Pero un pollo probablemente Un pollo que tienen como la capacidad De un nene de 8 años o algo así Un pollo podría jugar Un pollo puede Kikiribu Podría jugar al Tetris Ahora, lo que pasa es ¿Cómo llega Tetris a Estados Unidos? ¿Cómo? Y en realidad lo que pasa es que Se da una batalla legal De muchos años Que empieza con que Uno de estos disquets Que andaba circulando dentro de Moscú Va a parar a Budapest Y en Budapest Un tipo que se ocupaba De conseguir software nuevo Comprarlo y llevarlo a Inglaterra Lo descubre y dice Esta es la mía Esta es la mía Tengo que llevar Esto es excelente Esto es adictivo Entonces agarra y le dicen Esto lo hizo un flaco En la Academia de Moscú Que se yo Mandale una carta Entendemos Mandale algo El flaco no hablaba inglés Entonces la carta le llega en inglés Tardó como semanas En poder traducirla Aparte Todo esto Medio moviéndose por abajo De la Academia Porque en realidad No era de él Se entiende Como él lo creó ahí Es parte Es de la Academia De la Academia Del Estado en realidad Bueno cuestión que Medio que hay un malentendido En el que El inglés este le dice Quiero Quiero Tomar El copyright De tu juego Y salirlo a vender Y él le dice algo así Como dale Vamos hablando Pero como lo escribe En un inglés medio Como puede Ya empieza a ver quilombo Y el flaco Entra a vender el juego Y a mover contactos Para que salga A venderse En Estados Unidos Y en Europa Al mismo tiempo En diferentes Distribuidoras Un quilombo Un quilombo Sin nunca tener Oficialmente una firma Que diga que le pertenece Un arrebatado Algo así Pero en realidad Si te pones a mirar bien La historia Es como un malentendido Que se da En realidad En realidad Bien Sí Tiró boludo Para mi hijo Sí También puede ser que Pero en realidad Se charlan todo el tiempo Y está todo como Está como registrado Que se fueron hablando Ahora Aún sin los derechos oficiales Lo sacan al mercado En Estados Unidos Eventualmente llega Creo que es en el 86 O sea un par de años Más tarde Llega a Estados Unidos Y cuando lo ponen En Estados Unidos Todavía no era el Tetris Que conocemos Era simplemente Las piecitas que caen Claro Basiquísimo Pero dicen Ok Viene de la Unión Soviética Para Estados Unidos Todo lo que era Unión Soviética Era misterio Porque estaba detrás del velo Claro Y no se sabía nada Porque las comunicaciones Estaban cortadas Por lo que sea Entonces lo usan como Para capitalizarlo Y lo salen a marketinear Como algo así como El juego Que la Unión Soviética No quería Que conozca a Estados Unidos Nosotros lo tenemos Ahí tenemos Esa foto que estamos viendo The Soviet Challenge Revealed Como la Es lo que está Ellos En Sovietia Sí En Sovietia Y bueno Es con las típicas letras de Tetris Que es como T-Pene Claro T-Pene Y de esa forma Lo salen a vender Con todo ese Y con la música La famosa La canción Si tenías la perestroika También para elegir Todo eso Siempre con temas Como folclóricos Rusos Pasados a MIDI A 8-bit Es como si Acá hubiésemos hecho El Tetris Y sonará Tipo Adonata Claro Buscaron algo Como bien específico Y lo salieron Es más Uno en su momento Era tan adictivo Era tan adictivo Que Le Que dijo como Ay espera Porque me retrabé Y me olvidé Ah Dijo esto Que era un Una especie De herramienta secreta De los soviéticos Para bajar la productividad De los estadounidenses Pero pasaba que la gente Lo jugaba en los laburos Porque lo cargabas Con nada Y te lo Como si fuera el solitario Buscaminas O cualquiera de esos Pero 10 veces más adictivo Que buena idea igual Claro Entonces es como que Entró por ese lado Bueno Como sigue la batalla legal Los derechos nunca los tienen En realidad El juego sale a la venta Es un quilombo Por eso hay tantas versiones De Tetris También Sepamos eso Hay un millón de versiones De Tetris Y todos tenemos Una versión de Tetris En cualquier celular Que uno se compraba Había un Tetris Y no es siempre el mismo Pero acá es donde entra Nintendo Que es como Lo más importante Llegan con las negociaciones Con Nintendo Y al presidente de Nintendo El presidente de Nintendo Pregunta Che está bueno este juego Que me están Que me están contando Que se yo Y le responden Mira tus contadores Lo están jugando Esa es la respuesta Fin Como punto Claro Era como El boom Que fue después El candy crash Ponele Ponele Todo el mundo Que medio que Respeta Como también La idea De que desaparece Es el espíritu De Tetris Y lo sacan A la venta Con el Game Boy El Tetris Sale como El primer juego De Game Boy Y eso Ahí directamente Explota Ya venía explotando Antes Con arcades Con otras consolas Pero con Nintendo Con el Game Boy Sale al mundo Claro Y a todo esto El creador Allá en Moscú Sin ver un sope Ay mamito Padrecito Pobrecito Recién en 1996 Empieza a crear ganancias Cuando de alguna forma Como que prescribe Uno de los contratos De De eso De copyright Si Y recién ahí Él empieza a ganar plata Pobrecito En el 96 Y él ahí con su saquito Todo de Tetris Tan copado Pero bueno Esa es la historia del Tetris Viene en realidad En Moscú Con un problema De batallas legales En el medio Que lo sacan Tirando boludo Y altamente adictivo Ah y espérate Quiero tirar una cosa más Del efecto Tetris Que habíamos dicho El efecto Tetris Que dijimos en el primer bloque Que es cuando ves Los bloques Soñas con los bloques En todo el mundo Los bloques Soñas que los ves Y que se yo Es como que Es Nada Acá dice que En un estudio Que se hizo en Harvard En el 2000 El 63% De los participantes Que es como el dos tercios De la totalidad Reportaron ver esos bloques Pero Eso no es lo más loco Lo más loco es que Dentro de esos participantes Había gente con amnesia O con daño cerebral Que los incluyeron En el estudio Y estos mismos pacientes Si bien No recordaban Haber jugado el juego Igual que los otros O sea Empezaban a describir Y vi como un cubito Que caía Y después caía Como una cosa así Y no sé qué Me imagino que fue así Que lo dijo con esa voz Entonces todos Empezaron a decir Ok No se acuerdan Haberlo jugado Pero igual ven las imágenes O sea El efecto Tetris Les sucedía A pesar de tener Daño cerebral Increíble Entonces a partir de eso Empezaron a conjeturar Que hay una parte Del cerebro Que se encarga De unir Las imágenes Que uno percibe Con el recuerdo Pero que puede estar dañado El pedazo del recuerdo Y el pedazo de la imagen No A partir del efecto Tetris Señores Bam Gracias Tetris Digno de una película esto Bueno justamente Va a haber una película Que va a salir ahora El 15 de marzo Sale una peli Ya En dos semanas Que va a estar todo Mucho más explicado Va a estar el efecto Tetris Un poco Como Y si lo jugaron Por ahí les pasó también De empezar a concebir Todo Como acomodarlo De alguna forma Como que se te impregna Se te mete eso adentro Y bueno en la peli también Que es una peli De Apple TV Plus Me parece Apple TV Apple TV Bien Ah va a estar ahí Va a estar ahí Y ahí sí El resto de la historia Fantástico Bueno habrá que verla Entonces Sí señor Bueno yo tengo una vaina más Dígale Para vosotros Tengo una vaina más Y nos vamos Para volver Y jugar al Todofruta Por supuesto Tengo una vaina más Que es sobre los Kaijus Porque si viene Kaiju Una muestra De monstruos Gigantes ¿Uy gas Lo que es un Kaiju? No ¿Qué es un Kaiju monstruote? Tenemos unas imágenes Para ejemplificar esta situación Sí a partir de esta Bueno no es eso ¿Qué es eso? Es un Kaiju Muy bien Eso es Kaiju No no es eso Tenemos otra imagen ¿Qué es? Un Kaiju Un Kaiju No es Kaiju tampoco No por supuesto ¿Qué es esto? Que hijo Que hijo No tampoco es él Y a ver la imagen que sigue Eso sí es un Kaiju Gozira Es uno de los Kaijus más conocidos Los Kaijus son bichos gigantes Sí De obviamente De fantasía Eso es Godzilla Usando el bidete En la casa de mi hermana Ok Eso sí Básicamente te hace eso Sí Un cleansing Sí Vertical Sí Hay que corroborar la presión Sí Después a ver si hay otro más Que hay otro más Sí Bueno ahí tenemos uno De los de Pacific Rim ¿Es un Kaiju también? Por supuesto Todos los bichos gigantes Monstruos gigantes Todo lo que es Monstruos gigantes Ese por ejemplo Es el de Cloverfield Ah mirá ¿Unicabas esa película? Sí No me acuerdo que lo viéramos Claro Porque se ve muy poco de hecho Míralo Porque el encanto que tenía Justamente este Kaiju Era que No lo veías Para que te dé realmente más miedo Era que nunca termines De verlo del todo Sí Después cuando lo ves entero Es tipo una araña con cara de murciero Sí Fin Bueno Kaiju Una muestra de monstruos gigantes Se va a realizar del 4 Al 16 de marzo O sea ya En Quimera Arte Que es entre desarrollos 402 Acá en Capital Federal Buenos Aires Argentina Tenemos por ejemplo Unos ejemplitos Ahí que este se llama Anda pa' allá bobo De Julieta Romero ¿Qué es el de Juli? Que es un bichazo ahí Juli Dragones Justo en el En pleno obelisco Muy lindo Este se llama El asedio de Puerto Madero De Matosau El Matosau es el curador Y la cabeza detrás de esta muestra fantástica De bichos gigantes Le mandamos un beso a Matosau Haciendo concha Este país Este se llama Meca Fortuna De Rouse Meca Fortuna Meca se le dice a los Robots gigantes Y mecánicos ¿no? Meca tal cosa Meca Meca En la canción de Chano Dice Meca Meca Y este es Godzilla 1312 De Erram Todos estos y muchos más Arte Hecho por artistas Argentinos De un nivel De la San Concha Van a estar ahí En esta muestra De Kaiju Una muestra De monstruos gigantes Del 4 al 16 de marzo En Quimera RT Vamos a ir obviamente Obvio Y vengan Y vamos Y hacemos concha Todo tipo Godzilla Espero que haya algún Alguien disfrazado De Kaiju Si no hay Vamos a tener que nosotros Y no nos va a quedar ¿Vos arriba de mis hombros? O yo ¿Cuánto pesas? Ah tipo de los niños Adentro Y yo peso 89 kilos Si perfecto ¿Estamos? Si vení Si ahora lo hacemos Perfecto No se diga más En instantes Volvemos con nuestro invitado especial A jugar al Todo Fruta All Stars Deluxe Acá En Charabó Acá En el destape radio Don't you hate When the sensation The temptation Start taking over All your patience Breaking point If a beauty take aim For me case in point Couple cuties laying claim To me feeding off the pain I be feeling Cause my girl gone Yeah I know These bitches edging For their opportunity But they should know That they will not be fooling me Nah Every time she gone Time be moving slow I can't trust these hoes Let my pros brought in They come in and close Wish my clone was sick Tried to text my girl But my phone was there If she bad enough for me She could back it up on me When she had enough for me She could back it up and leave I'm a man in love you see And it's not the kind that's weak No it's not the kind you seek I know you think you are But you're not that kind of freak I've only been gone for a hour Feel like a lifetime without us Something about us Got me feeling like I got powers Or powers Towers over those Who would depose us Gold dust But we gon' leave em Spent the freedom Out to see some arena Before she beatin' Leave em obsolete Yeah freedom Freedom from defeat She a TKO a hoe Like the reaper Take her soul Cause if I'ma keep cool She got to be cold Offer her a Jew Now she'd rather have a smoke Offer her a Jew Now she'd rather have a skull Those sticks and stoves May turn her on She like the way My words are burning Back and forth We takin' turns Savages We on that girl Every time she gone Time be movin' slow I can't trust these hoes Then my pros fall in They come in and close Wish my clone was it Tried to text my girl But my phone was there If she had enough of me She could back it up on me When she had enough of me She could pack it up and leave I'm a man in love you see And it's not the kind that's weak No it's not the kind you seek I know you think you are But you're not that kind of freak I got all these shiny things Surrounding me I can't see with all this glam I just hope I make it back I got all these shiny things Surrounding me I can't see with all this glam I just hope I make it back Every time she gone Time be movin' slow I can't trust these hoes Then my pros fall in They come in and close Wish my clone was it Tried to text my girl But my phone was there If she had enough of me She could back it up on me When she had enough of me She could back it up and leave I'm a man in love you see And it's not the kind that's weak No it's not the kind you seek I know you think you are But you're not that kind of freak I'm a man in love you see That's where I want to be But what you're not in I never want to leave I never want to leave I'm a man in love you see I'm a man in love you see That's where I want to be I'm a man in love you see 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 Sharao De 10 a 12 de la noche Televismo, información, humor y música El Destape Sin Fin Una Radio Compañera El Testape Radio 107.3 El Testape Radio Morón en Obras Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balvin Juan Manuel de Rosa Larralde Los Incas Pompeya Agüero Arenales Curuchet Ortusa Pasadores Masa La Carra Osanam Ortigueras Remedios de Escalado La Bayol Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad Municipio de Morón Corazón del Oeste Alcanzamos el valor más alto del PBI de los últimos 5 años Durante el tercer trimestre de 2022 Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo Conocé más en argentina.gov.ar Barra Economía Primero la gente Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Último fin de semana del verano en Tecnópolis Shows, propuestas y la cuarta edición de Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia Lara 91K Taich Bebe Azul Homenaje allí Da mucho más De 3 al 5 de marzo De 16 a 22 Conoce más en tecnópolis.gov.ar Entrada libre y gratuita Primero la gente Ministerio de Cultura Argentina Presidencia 107.3 FM El destape sin fin Periodismo Humor e información Siempre de tu lado El destape sin fin Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar Por eso ampliamos las becas a jóvenes de 16 y 17 años Para que todos estén en la escuela Y puedan terminar sus estudios Somos un país con corazón ANSES En cada etapa de tu vida Morón en Obras Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín Juan Manuel de Rosa Larralde Los Incas Pompeya Arenales Uruchet Ortusa Pasadores Masa La Carra Osanam Ortigueras Remedios de Escalada La Bayol Con estas y muchas otras intervenciones Mejoramos la circulación y la seguridad Municipio de Morón Corazón del Oeste El Destape Radio Radio 107.3 El Destape Radio El Destape Radio El Destape Radio Yarau con papatritas Y Good Show Vos estás allá, nosotros estamos acá y estamos junto a... ¡Casmín Badía! ¡Qué nervios! Hola Jass ¡Qué temón! Sí Muchas gracias por respetar el código de vestimenta elegante Es lo único que tengo así, medio formal Es como una especie de buscaminas Si lo pensamos como buscaminas Significa que cualquier invitado va a tener que venir sí o sí elegante Sí, obvio Si no, va a desentonar Va a desentonar Va a ser tipo igual a ser una camiseta de fútbol Y si no, aparte le das un segundo uso a eso que por ahí lo compraste para un civil Obvio Y nunca más sucede Por eso Lo guardás y te venís acá un ratito a Yarao Gracias Has por venir a visitarnos Gracias a ustedes por invitarme Estamos felices de tenerte La resube ¿Soy la primera invitada real? Sí Sí, de este nuevo ciclo sí Sí señora Dijimos no vamos a invitar nunca a nadie Y después dijimos Ahora sí Y ahora no ¿Qué te vas? Restalados Es insoportable No, quédate, 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 ya se nos pasa Che, les traje un regalo ¿Qué? Traje una bolsa con regalos Uy, listo Todo lo que es bolsa Sí, porque dije bueno Soy la primera invitada Wow Dije como Mirta tiene No, Susana Ah, me muero Susana tiene Pugliese Ustedes quieren que tengan a Pugliese Para ese Pugliese o es el de No sé yo Es el de todo por dos pesos ¿Cómo que lo hiciste vos? Lo hice yo O sea, el marco lo compré Y el fondo lo hice ¿Qué? Y Pugliese en la estampita Es una estampita de Parece Pedemonti de todo por dos pesos Bellísimo Y más Y yo pienso que lo pueden poner acá Sí, claro A ver, espera Sí, es que acá es como Bueno, es difícil Va junto al huevo Ahí va Y si no le gusta, no lo uso Nos encanta, nos encanta Muchísimas gracias Si no les gusta esa estampita Traje más Ah, ¿qué? ¿Quién es? Traje más estampita Es Wosito Ay, me muero Que es San Valentín Ok Si no tengo una Ah, porque se llama Valentín Claro Vos Si no tengo una Que dice Me aburro Ah, esta me encanta Que dicen que tiene un tacazo Ah, bueno Otra que dice Bye bye No sé Son cositas que me van llegando Y digo Bueno, en algún momento Las voy a usar Bye 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 Muchísimas gracias Qué lindo Acá, sí Y acá Este Tiro nerviosa Sácalo vos Manda nerviosa con churrasco Ah, Pugliese San Pugliese Protégenos de todo aquel que no escucha Váranos de la mufa De los que insisten con la patita de pollo nacional Ayúdanos a entrar en la armonía Ilumínanos para que no sea la desgracia La única acción cooperativa Llévanos con tu misterio Hacia una pasión que no parta los huesos Y no nos deje en silencio Mirando una bandoneón Sobre una silla Ahí va Amo Muchísimas gracias Esto va ahí así Bien Bueno, acá está la historia de Pugliese también Claro Los que hacemos Los que somos bestias de radio Las conocemos, ¿no? Yo no la conocía La conocimos bien Pugliese, sí Que son como nuestros hermanos de sangre Amo Pugliese se ganó el mote de Antimufa Después de un famoso recital de Charlie En el que el sonido no funcionaba Y tardaban mucho en solucionarlo Hasta que pusieron un disco de Pugliese Y el problema se arregló Magica Menchi De ahí creció el mito De que Pugliese trae buena suerte Y están siempre en las radios ¿Viste para hacer tecito? Muchas gracias La tenía por ahí Sí, lo podés Sí Lo podés Upsiclear Tengo más cosas ¿Más? Bueno, sí ¿What? Danos todo Por si en algún momento tienen mala onda Acá hay Una velita Saumamos Saumerios Sandalito Acá un mapa hecho en tres En pixel art ¿Por qué trae esta cosa? Ay Dios, lo mal creado que me siento Vos mente que estábamos hablando De lo que nos gustaban los mapas, ¿no? No Sí, sí, sí Estábamos tipo Como molestando directamente Increíble Como si supiéramos ¿What? Es muy lindo Ah, ese es de Robosepu Sí Ay Dios, lo amo Yo también Es como Pueblo Paleta Pero hecho en Claro Sí Qué bello Qué lindo Ese es nuestro país Sí Y ahora les voy a decir la verdad Traje todo esto porque en realidad No sé jugar al juego que me invitaron Y quería ver si podías tirar el tiempo Vas a aprender ahora Es más, ahora que tenés menos tiempo Va a ser peor en realidad Claro O sea, te cavaste tu propia tumba Claro ¿Por qué? Por cada cosa que no haces No haceserte Tienes que sacar una prenda Por eso es de noche este programa Porque somos unos tarados Vos por colectora Vos por colectora Ay, por favor Vamos a estar jugando un juego Vamos a jugar un juegazo Un juegazo ¿Qué juegazo vamos a jugar? El todofrut ¿Estás para jugar? ¿Estás para romper el hielo? ¿Las reglas? ¿Estás para romperme el culo? Y después ponerme el hielo ¿Cómo dijo Julio Leyva? ¿No decía así? ¿Era así? Julio Leyva Julio Leyva Ay, por favor Estamos yendo a toda velocidad en contramano Básicos Básicos Son básicas también las reglas de nuestro juego Por supuesto Es el Tutti Frutti Pero con una Shadow Twist Un Shadow Twist Un limoncito ahí Una cosita diferente En sus casas pueden jugar también Ah, bueno Eso también Vayan preparando su hoja ¿Qué necesito? Vamos a necesitar Una hoja Punzón Papel glacé Ahí tenés No podés leer todavía las categorías No se puede leer Pero ya están definidas Por un equipo de científicos Te entregan la prueba Ahí te va A ver, para allá Qué bien, viejo Perfecto Bueno ¿Puedo escribir con marcador? Sí Sí, lo que te parezca Lo que me gusta más Puedes escribir eso en el celu Me prestás lápiz color piel Color beige O color negro Depende del tipo de piel No, estoy bien Estoy bien Tengo mi propia Solo uso mi birón Increíble Yo no sé escribir a mano Así que lo voy a escribir en la computadora Ah, excelente Pero no vale Porque es más rápido Sí, sí vale Porque es toda fruta No vale Las reglas son que macho siempre gana Y bueno Es así que vamos a hacer Está bien Era el primero que gritaba más fuerte No me voy a forzar entonces ¿Cómo que no? Pueden jugar también en sus casas Sí, obvio Obvio Sí Simple Sí Vamos a entonces decir las categorías Para empezar Arrancamos primero con la intro De este juego Es muy buena la intro Es muy linda ¿Por qué doble? ¿Por qué All Star? Y de luce A reference Recontra Mercho Me encanta Muy bonito Me gusta Espero que algún día Podamos tener un sponsor De una verdulería Oh, qué lindo se ve Qué lindo Digo, la mía Le puedo hablar a Carlitos Decirle a Carlitos Mi verdulero amigo Te traigo un par de cajas Y ponernos ahí atrás Y jugamos por evidente Cajas de frutas Oh, qué bien Oh, excelente Los bolsones El bolsón Resto y para el bolsón Bueno, quizás te ganás Un bolsón orgánico de frutas El día de hoy De Carlitos Carlitos, si te apurás Llegás Llegás a ¿Por qué estarías mirando Carlitos? En vivo y en directo ¿Sabías que ibas a venir? Sí Perfecto En vivo y en directo El cierre de De sponsoreos Bueno, vamos con la primera categoría Categoría número 1 Del Todo Fruta de hoy Nombre de Telo La primera categoría Es nombres de Telo Después vamos a definir la letra Como se juega siempre Obviamente parecido al Tutti Frutti Pero no lo es Y vamos a tener que ponerle Un nombre A un Telo Que arranca con esa letra Muy simple Nombre de Telo Bien, simple Categoría número 2 A beber Frase para dejar a alguien La frase Una frase para dejar a alguien Por cortar Y te juntás Y esa frase tiene que empezar Con la letra Que definiremos a continuación Y categoría número 3 Un apodo peyorativo Que no exista Ok, ok Para definir a alguien Que no te cae de todo bien Puede ser un insultito O sea una cosita Y una vaina No tiene que existir No tiene que existir Tiene que estar muy claro Que no se le dijo nada Nunca antes A nadie Jamás Ok, ok Y la categoría número Q4 Título de podcast Digno Del top 10 De Spotify Viste que no entra cualquier cosa ahí Entra la crema Entra lo mejor de lo mejor Sí, sí, sí Solamente cosas excelentes Simple Sí ¿O no? No Es fácil Muchísimo miedo Muchísimo miedo Es muy fácil Bueno, vamos a empezar a jugar ya mismo ¿Estamos listos? Sí Bueno, yo voy a decir ¿Cómo hacemos para definir? Yo voy a decir el ABC Sí Yo te freno Vos me frenás Dale Y así ¿Cuánto tiempo? Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Hasta que el primero termine de armar Oh, Dios ¿Sí? Oh, Dios Más rápido A ver, para todo Fruta Voy a armar mi todo Fruta acá Bueno, si nos pasamos Marian, vos más o menos Calculanos ahí Hasta de las 12 de noche Sí, sí, claro, sí Tratemos de llegar Tratemos de llegar Ay, excelente Bien, bueno Ibai a soplar A Basta M M Listo ¿Para allá? Sí ¿Le damos? Sí ¡Vamos! A ver, bueno Categoría La categoría número uno era Nombre de Telo Con la letra M La frase para dejar a alguien Estamos jugando al todo fruta Es como el tutti frutti Pero a lo yara Obviamente un apodo peyorativo Con M Que no exista, obviamente Y un título de podcast Para que, por supuesto Quepa en el puesto número Top 10 No voy a mirar el chat No lo voy a mirar No lo voy a mirar todavía Pueden tirar datas ahí Quizás es una especie de ayudita Y no se puede Nombre de Telo Que se llamaba ¿La tienen? ¡Esa! ¡Esa! ¡Sí! Got into an accident Bueno, entonces son Nombre de Telo Frase para dejar a alguien Apodo peyorativo Y Título De Podcast Falta una Y cuando lo tengas Puedes decir Bueno ¡Bueno! ¿Lo tenés? ¡Ya está! ¡Ven! ¡Ay! Me río bancario Los quiero mucho Ya lo tenía necho ¡Excelente! Porque no me gusta nada ¡Más tierno! ¡Más tierno! Bueno, a ver Con el primero Nombre de Telo Que empieza con M Jamil Padilla ¡Más tierno! ¡Más tierno! Puse otra cosa Pero me gustó Me va a ser ¡Más tierno! ¡Más tierno! ¿Qué pusiste? ¿Más tierno? ¿O masacre en el Puticlub? ¡Masacre en el Puticlub! ¡Excelente! Ok, ok, perfecto No sé si va a ir gente Pues le daría Danos contexto ¿Cómo te imaginas Que es masacre en el Puticlub? Es medio todo rojo Medio todo rojo No hace mucho No veo entero Te voy a ser sincera Bueno, perfecto Hace como 15 años Que vivo sola No ¿Y para qué vas a ir? Y para qué voy Tampoco son lugares Súper copados Hasta el mejor No está tan bueno No Había uno que tenía Una habitación tipo Star Wars Perdón, retiro todo lo dicho Eso es excelente Claro, no existe más Rampacar Dios te tenga la gloria Ah, no Rampacar ¿No existió? Fui Sí Ah, mirá Estaba bueno Dejabas el auto Y entras a... Eso estaba bueno Rampacar Se explicaba solo Buen nombre ¿Tam? ¿Nombre de Telo? Mañana vemos Me gusta Con tres puntitos Ay, mañana vemos Mañana vemos Qué bueno Es muy de ruta ¿Viste? Es como... Para pernotar Sí, es medio panamericanero Es para llegar, dormir Y después... Después vemos Sí, querés que... Hoy querés hacer... No, mañana vemos Es eso Excelente Es como de esos Me gusta El mío es... Merecido revuelque Merecido revuelque Es como... Muy bueno ¿Sabés que sí? Vos sabés que sí Yo lo merezco ¿Sabés que sí? Claro que sí Me lo merezco Estoy pensando que motel Tendría que haber sido, chicos Y motel es muy básico Y motel es muy... Es muy minimalista Pero era como tipo... Se usa todo eso ahora Motel es uno que entras Y es muy blanco Muy brilloso Como una caja brillosa Como un milagroso motel Claro Cero discreto Es cero discreto Y es pretencioso Me encanta Frase para dejar a alguien ¿Jami invadía? Sí Mildis Sos un pelo crocante Mildis Perfecto En el bloque anterior Llamé a una amiga Que es muy joven Y le pregunté Cómo las nuevas frases ahora Que ya no se usan Pero que se usan Y qué sé yo Me dijo Todo vuelve Pero pelo crocante Es una que se usa mucho ahora Pelo crocante Pelo crocante ¿Podrán bien eso? ¿Podrán las pelo crocante? Las Pedro Rosenthal ¿Sabés qué es pelo crocante? ¿Qué es? Que no te lo lavás mucho Claro Pelo crocante Me encanta Pelo crocante Pelo crocante Pelo crocante Como muñeco en techo Recontra muñeco en techo ¿Vos, Tam? ¿Fras para dejar a alguien? Sí, Nele ¿Me dejás la llave? Uy ¿Me dejás la llave? Y te la tiene que entregar así ¿Te pasó eso? O sacarla del llave No, no me pasó No comparto la llave Jamás A ver, pará Puede ser que la haya dicho Puede ser que la haya dicho Pero yo guardo copia de todos Así que No, mentira Yo creo que cambió la cerradura Hay que cambiar la cerradura Y la contraseña de Netflix Y borrar la carpeta compartida Listo ¿Matsorama? Mi frase para dejar a alguien es ¿Meraquio te ama? Yo no Buen contexto ¿Qué? Buen contexto ¿Podemos hablar de eso? De que se separó Meraquio Me parece terrible ¿Por qué es terrible? Pasa Bueno, sí, es verdad Bueno, pero la caronchi Era algo que yo ¡A vos te caronchi! Era algo que yo miraba Chicos, no hay team caronchi No hay team Meraquio Pero hashtag team caronchi Ok No sé que es un team caronchi Pero Meraquio es un youtuber Hasta ahí Que se fue a España Con su señora y su hijo Sí Bueno Toda la vida te tengo Me vi todo ¿Y se separó? Todo Y se separó Y ella subió una historia El amor está muerto No se midió En palabras ¿No se midió? No ¿Qué pasó? No se sabe qué pasó Chicos, cuenten Hicieron tantas historias Hasta ahora Hagan una historia más Cuéntanos qué pasó Porque si vamos a estar todos especulando Esto es la papa Bueno, Meraquio te ama Pero yo no Sí Esa es la frase para dejar Sí Meraquio termina sus videos Diciendo Meraquio te ama Claro Perfecto Entonces me parece que está muy bien Podo peyorativo que empiece con M Puse mezzo ¿Qué es como un macho pero con E? Claro ¿Cómo sería un mezzo? ¿Cómo insultarías a alguien? ¡Es mezzo! ¡Es mezzo! Es italiano Que mezzo es como medio Mezzo Es un mezzo Un mediocre Ah, me encanta Como un cazzo pero mezzo Mezzo, mezzo Y si sos macho, estás bien Sí Mezzo 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 Me gusta, me gusta Me siento Perfecto Me la sube Moncha Me gusta Es buena, la voy a anotar ¿Qué moncha? ¿Qué es? ¿Es una moncha esa? No le matas a moncha Por favor Me encanta porque tiene como hasta fuerza ¿Cómo le siguen dando trabajo a esa moncha? Me gusta Está bien ¿Cómo le siguen dando trabajo a esa moncha? Es duro Es tipo ¿A quién te imaginaste? Te metes con la economía de alguien Después de decir a quién te imaginaste Ah, está inventado Y será la moncha detrás Yo puse Mr. Pete ¿Qué pasa Mr. Pete? ¿Alguien se está haciendo el vivo en la fila del súper? ¿Qué pasa Mr. Pete? ¿Eh? Que Pete se va a lo vivo, es mucha gracia Porque Mr. le da como el velo Y Pete es como que le saca todo Se anula ¿Se acuerdan de Pete? Me gusta el Pete Claro Era una golosina Genuinamente sabrosa Totalmente Como un pete Chicos, no jodamos ¿Quién dijo? Che, qué bajón Me hicieron un pete Todo mal Bueno, título del podcast Digno del top 10 Que empiece con M Matzo y Tami es en Yarao Ay, estamos re lejos del top 200 Nosotros en Yarao Pero nos ven en vivo Claro ¿El renegador? Sí, no es por eso No, la gente no se escucha en el Apple Podcast Negación Hay que, hay que Sí, Matzo y Tami es en Yarao es top 10 Listo, perfecto Listo, es así Hay que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Manifestar Manifestar Ahora, mi amor Guarden este programa Mi amor Mi amor, mi vida Yo puse más de lo mismo ¿No hay uno que se llama así? Me jodés Sí, creo que sí Y está en el top 10 me parece Está en el top 10 de hecho Sos una visionaria Visionaria Bueno, se explica solo entonces, ¿no? Es gente quejándose de... Nachito Mercenario tan visionaria Es así, la fórmula Yo puse Me cagué encima en los Grammys Como el nombre del episodio es ese Es el nombre del episodio Claro Perfecto No lo encontré Y se alguien contando Me cagué encima en los Grammys No está Lo estamos inventando ahora Está en el top 10 Te pido disculpas Ay, por favor Excelente Bueno, ¿qué? Y ganamos Todos tenemos 10 puntos Tenemos 10 puntos Porque ya sí se repetía Pero tenemos 20 Porque nadie repitió Excelente Bueno Excelente Vamos a la segunda Bien Ampar, ¿cómo te sentiste? ¿Viste que no es tan difícil? Es difícil igual Es difícil Porque ustedes dos son muy buenos Tendríamos que habernos juntado antes Y jugar Ah, bueno, juntémonos después si querés Dale Bien Hasta las 3 de la mañana jugando El resto de las letras hacemos En cuarentena con la gente hicimos un Zoom Sí Y lo jugamos en Zoom ¿Real? Sí Offline Éramos muchos Fue muy complejo Fue tipo Bueno, empiecen a decir No, todos juntos No Y todos seguían 5 además Seguro Sí, sí Fue un fracaso y un éxito al mismo tiempo Una cosa muy extraña Un fracaso-éxito Bueno Bueno ¿Voy? Sí Dale ¿Empiezo? No sé cuál es la palabra que uno dice cuando empieza Cero Ah, bueno Cero ¿Yo digo cero? Ya C ¿C? ¿De casa? C, de casa Bueno Javer Nombre de Telo Estamos jugando del todo fruta Que es el Tutti Frutti Pero ya lo sabemos Vamos a hacer La letra C Nombre de Telo con C No me copies Frase para dejar a alguien Con C La música, por favor Lo estoy escribiendo entero, eh Para que sepan Yo no sé escribir a mano Ese es el tema Yo estoy escribiendo feísimo Tipo, nunca tuve peor letra Uf Y el Tutti Frutti De Charau No, 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 no 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 Ay, el Todo Fruta De Charau All Stars Deluxe Bueno Bueno Este valía Este valía Porque Ya lo tenía Sí, sí, sí Lo podés terminar Si querés Listo No sé ni qué dice No sé ni qué dice Bueno Ay, me encanta Soy pésima Te amo Bueno Vamos entonces Con las categorías Y las letras C Nombre de Telo Yo puse Comer, rezar, amar Muy buena Sí Tiene un restaurante Tiene una capillita Y tiene obviamente la habitación Comer, rezar, amar La habitación Tiene una capillita Tiene una habitación Qué bueno Porque podés rezar si querés Pues perfecto Pues no todo eso Eso es lo que le falta Non sanctu Yo puse Constantinopla Palas Siento que el palas Que no está escrito palas Está escrito palas P-A-L-A-S Le da como Luego dos palas cruzadas Ay, excelente Es medio temático Es como hacer una cosa Medio ahí Medio Constantinoplero Siempre está en construcción Siempre Siempre hay una parte clausurada Siempre Con la cintita Ay, me encanta Yo puse culiando por ahí Es bastante malo Es bastante malo No, porque tiene una cosa juguetona El por ahí El por ahí Por ahí Por ahí sí Por ahí no Vamos viendo Es algo lindo Es algo lindo Le robaron el logo a Ramita Sí Claro Ahí tiene un Ramita dibujado afuera Sí Yo me lo imagino A él en la puerta En realidad Es de él Es de él Listo Es de él Me gusta banco de tiempo Es de él Diversificando la economía Por supuesto Frase para dejar a alguien Yo puse Conmigo no, varones Conmigo no Ok Conmigo no Conmigo no, varones O sea, la tienen Tienen ese clásico Yo no tengo ese clásico Como todos los putos clásicos del mundo Oh, marita sea Oh, no Conmigo no, varones Buenísima Ok, ok, ok Es histórica Sigue siendo válido Como la de Somos periodistas Queremos preguntar Sí, sí, sí Va por ahí Va por ahí Frase para dejar a alguien ¿Cuánto más vamos a seguir con esta mentira? Ay, qué dolor ¿Cuánto más? Mentira que es nuestro amor Son durísimas todas Son de Son duras Estás dejando a alguien realmente ahí Sí, sí, sí Que no quepa duda No ¿Has? No puse nada Muy mal Nadie No se te cae una así de repente Que digas Bueno, a ver Yapa Comodín Conmigo no Comodín Conmigo no Comodín Conmigo no ¿Qué te pensás? No, malísimo No, no, no Apodo peyorativo con C Yo puse coprofagomaniaco Ay, no Es un montón Eso es largo y complejo Y terrible Decirle a alguien eso Es un coprofagomaniaco ¿Qué coprofagomaniaco? ¿Qué? 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 Yo puse uno re tierno Que este yo lo uso Es un quizker Un quizker es algo muy chiquitito Como un quiz Es un quiz, claro Eso es un quizker No sé si es más Es peyorativo hasta ahí Como Ah, este quizker ¿Qué vas a hacer este quizker? Vení quizker Claro Como un su Quizker Andan juntos Andan a visitándem Sí, 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 sí Yo puse conchudix Conchudix Es como tiernis También Es como un personaje de cereal Sí De granix Y son todas vulvas Conchitas Es el cereal de las de Concha al aire Sí Concha podcast Me encanta Bueno, concha podcast sí, creo que sí Ah, sí, claro Sí, por supuesto Sí, sí, sí Y título de podcast con C Cuenta todo lo que el gobierno El gobierno de Rusia no quiere que sepas Oh, muy bien Cuenta la historia de Tetris Perfecto Sí, sí, ese entra al top 10 Porque me llama la atención Yo fui por el lado Como de Como ha sido un podcast todo hecho por minas Pero hablando de cosas muy básicas Se llama constipadas Y son simplemente minas como Ayer estaba re constipada, amiga ¿Sabés? Y hay un chivo de seguro Sí Y la gráfica es violeta Es violeta Sí, sí Con verde Constipadas Y también puede ser que lo usen Como para decir No, estamos constipadas De la gente Lo usan ya como Como su propio término Ah, todo es constipado ¿Y el emoji es un hadita? ¿Es un hadita? Es un tipo hadas Consti Pada No me salió la frase para dejar a alguien Pero me salió el hada ¿Qué pusiste vos? Es una prueba todavía Crudix Crudix Con chudix y crudix Por la crudix Ah, la crudix Ah, ok, ok La crudix Muy bien, la crudix La crudix Bueno, tenemos mil puntos cada uno Excelente Y Hass tiene mil dos ¿Por qué? Porque cuando dejas uno sin... Por el factor sorpresa Sumas extra Sí Me muero Ganaste ¡Ay, gracias! Ah Yo creo que podríamos seguir toda la noche Pero la verdad es que tampoco tenemos toda la noche No tenemos toda la noche Y soy malísima, digamos No, no, sos muy buena Digamos todo Digamos todo Nos encanta todo lo que nos trajiste Y espero que hayas venido Gracias por venir a visitarnos Gracias por invitarme Y a jugar Fue la primera vez que me invitaron a un programa ¿Cuándo vas a empezar a streamear novelas coreanas? Les quiero preguntar acerca de eso Contale ya ¿Qué querés? Quiero empezar a streamear mirando series coreanas Pero me van a bajar Me van a bajar tipo... Como al cosito de la mano Y si lo grabaste... Pero si no lo dejas subido... Ah, Yoshi te ve Claro Si no lo dejas subido no hay drama No, no, no Pero no puedo mirar una serie... Pero coreana El tema es cuánto le hables encima a la serie coreana para mí Para mí cuando... Hay como... Debe haber como una inteligencia ahí que detecta que... Que si estás realmente transmitiéndolo Sin hablar Por ahí es como que dicen Ah, no, esta persona... Ok Pero si estás todo el tiempo interactuando Y que si yo para mí ni se dan cuenta Ok Después le sacás el sonido como dice él O lo frenás Lo vas frenando todo el tiempo Claro Lo arruinás un poquito Bien, está bien Lo remixás Está bien Y tu última lo que podés hacer también es hacerte un canal Nuevo Sí Dejarlo streameando series coreanas Y ver qué pasa Mirá, acá el chat que sabe todo Ah, qué dice la gente El chat dice que el único problema es Warner Siempre cuando te metas con Warner Y con cosa coreana Así que listo No, la N tiene absolutamente todo La N Necesito... Ah, bueno Bueno Mandale entonces ¿Sí? ¿Cuándo? Vos dale Y me da un poquito de cosita Ah Todavía Y sí, da cosita ¿Por qué? Y porque cuando sos productora Como que hablás cuando tenés ganas ¿Viste? ¿No? ¿O no? Más fácil Y pero es como si Hacés de cuenta que vos estás produciendo la serie Que estás viendo Hacés de cuenta que sos la productora de tu propio destino Uuuu Uuuu El coso de cosas coreanas Además son chicos muy lindos los coreanos Una piel preciosa Una piel preciosa, sí Todas unas pieles ¿Cómo hace? ¿Será de verdad? ¿Es skin care o es así realmente buena la piel de ella? Tienen mucho Tienen mucho skin care ¿Cultura de skin care? Tienen eso Como 15 pasos de skin care Son como los skin heads Pero de skin care Claro Son exactamente igual que los skin heads Pero de skin care Sí Es skin care del head Skin head Wow Tienen pelazo, eso sí Tienen todo Tienen todo bien Los coreanos Tienen K-pop Esa es otra palabra Es un recontraestético Y solamente sobre series vas a hablar o qué vas a hacer No sé si quiero hablar Quiero mirar series Quiero mirar series Como vamos pasito a pasito Pero vas a hacer comentarios arriba, sí Sí, vas a hacer comentarios arriba No es que vos estás ahí en un rincón Sí, porque Corte, sos el logo de Yoshi TV Es un gif de Jazmín mirando la serie Que también ni siquiera está mirando la serie Lo cual también es un concepto, eh O sea, es algo ¿La dirás, eh? Medio artístico, medio performático También lo banco Pero tenés que hablar Tenés que interactuar con la serie Con la gente Se hace solo Se hace solo Sí, se hace solo Si vos volvés, yo vuelvo Uy, uy, uy Me parece que alguien me está invitando A una batalla de baile Una stream showdown Eh... Sí, sí, sí Bueno, bueno, dale, bueno ¡Uh! ¡Ah! Challenge a series Mujeres del stream La nueva serie de Polka Mujeres del stream Contipadísimas Eh... Sí Gracias, Jazmín Badía Por acompañarnos Estamos felices de tenerte Y que haya sido nuestra invitada Nuestra primera invitada Y de luxe, además Muchas gracias a ustedes Por invitarme, de verdad Gracias por venir Gracias No te vayas nunca Ok En instante seguimos Sí, señor Aire puro El destato es infinito Nuestra radio Último fin de semana Del verano en Tecnópolis Shows, propuestas Y la cuarta edición De Nosotras Movemos el Mundo Por la Democracia Lara 91K Taich Bebe Azul Homenaje a Yinda Y mucho más De 3 al 5 de marzo De 16 a 22 Conoce más en tecnópolis .gov.ar Entrada libre y gratuita Primero la gente Ministerio de Cultura Argentina Presidencia Generamos Más de 246.000 Puestos de trabajo Formal y privado Respecto de 2019 Y detrás de ese dato Hay miles de argentinas Y argentinos Que pueden progresar Conoce más en argentina.gov.ar Barra Economía Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Ahora en Pilar Contamos con 6 nuevas Piletas públicas En nuestros clubes municipales Arrancó el verano Y queremos que los vecinos Y vecinas De todos nuestros barrios Puedan vivirlo De la mejor manera Por eso Nuestros nuevos natatorios Ubicados en Derviso Luchetti Berqui Lago Marcino Perusotti Y Tribarrial Se encuentran abiertos A la comunidad Para que todos y todas Puedan compartir momentos De alegría en el agua ¡Te esperamos! Pilar presente con futuro Cram Deli Avenida Corriente 5008 Villacrespo Caballero de Día El análisis La información Y el humor Que necesitas Para arrancar cada mañana Con Roberto Caballero Y un gran equipo De lunes a viernes Desde las 6 a.m. Por el Destape Radio El Destape El Destape Una radio de política Y de humor Combatiendo la inteligencia artificial Con estupidez natural Volvemos para irnos Porque así es la vida ¿Viste cómo es? Se acaba Yarau Haces parpadeas 3 veces Y se pasa el programa entero Sí Pero antes de que se termine Decime 1, 2, 3 o 4 1 1 Decime 6, 8, 12 o 5 5 ¿Qué dice? Dile a alguien lo que te gusta El chocolate Ganaste ¡Bravo! De nuevo ¿Cómo le dicen ustedes a eso? Para mí es un Tengo Piojitos ¿Cómo le dicen ustedes? Para mí es el juego del... No tiene nombre Es esto ¿No? ¿Se entiende? Tengo Piojitos se llama para mí Es como el de Stranger Things Como el Demogorgon Ah, el Demogorgon Es un Demogorgon de papel No le decíamos Demogorgon Tenía un nombre Ahora es un Demogorgon Ahora es un Demogorgon Ah, sí Pero bueno Ganamos todos Ganamos todos Bueno ¿Cómo le pasaste? Yo excelente A mí se me pasó volandísimo Sí Estoy feliz porque está el aire acondicionado Ah, sí No tengo ganas de irme Nos quedamos... ¿Nos podemos armar una camita ahí? Yo en el círculo este azul me tiro y ya está ¿A qué hora viene Navarro? Tempranito, ¿no? Es tempranito Tempranito Yo te digo que estoy para tirarme ahí A ver qué tan cómodo es Yo necesito mis ocho horas de sueño O sea que si Navarro empieza a las siete Pueden estar ahí atrás Ya mismo Y bueno De última hacemos una hora durmiendo ahí Sí, sí Y que después nos levantamos y decimos Bueno, gracias Nos vemos No hay desayuno Gracias, Shelly Gracias, Joaco Gracias, Facu Gracias, Maranela Mary, el equipo alucinante Que está del otro lado Y que gracias a todos ellos Hacemos este charau Cada vez más lindo Sí, claro Y cada vez más rápido Sí, señor Se vuela A mí nos están pichicateando la hora Y son las diez y cuarenta Así que nos modificaron el reloj Sí, como un taxista Ay, ese mito me parece fantástico Bueno, nada Nada, buenas noches entonces ¿Se acabó? ¿Nos vamos a dormir? Sí, se acabó Nos vemos en Mint No, vamos en Mint No, vamos en Mint Seguinos en Arroba Charau en Vivo No, vamos en實 No, me gracias a todos Pero mamá No, vamos en mint Sincronización Nuestra Sí, se acabó No, vamos No, vamos a dont Y vamos a ver